El formato que tenemos, decidimos deliberadamente hacer un conversatorio, que no es un formato muy usual aquí en la UNAM, por lo menos, y es, como dice la palabra, una reunión para conversar. Algo que yo lo comentaba con varios, varios de ustedes y otras personas que no pudieron estar, porque en muchos de nosotros la obra de Rolando García nos ha hecho algún efecto en nuestro trabajo cotidiano de docencia y de investigación. Sin embargo, nunca hemos conversado sobre eso, si no tenemos muchas claridades para cada quien, entonces apostamos aquí en el centro a que conversar con algún método, con cierto orden, pero con un formato muy abierto, sería algo muy interesante como para poder entretejer experiencias, ideas, logros, retos, críticas, incluso, que podríamos armar de nuestro propio trabajo. Es una mirada a nuestro propio desarrollo, por tanto, como lo dijimos siempre, no es un homenaje solamente a la persona, sino a su obra, y nada más a la obra, sino al efecto que la obra ha generado en nosotros, en los investigadores, investigadoras, los docentes y demás. El formato es muy flexible, la idea es que va a haber muy pocas presentaciones, la primera presentación, les voy a dar la palabra, es el doctor Jorge Aliaga, que él en realidad es, de momento, el lanzamiento sobre otra dimensión muy poco conocida de la obra también de Orlando García. Los profesores, no nada más hacemos papers o libros, cada vez más papers y menos libros, pero también en el caso específico de Orlando García, hay un aspecto, al menos en México, en América Latina, en otras partes, bastante poco conocido de su obra, y es su influencia, su obra, su acción, en la política universitaria, en la política científica, en un país similar, en algunas cosas y muy diferente en otras, es decir, en una situación mundial, y hace muchos años también esto, hablará el doctor Aliaga sobre esto, muy complicada en estos países de apuesta a la ciencia, al conocimiento, el compromiso de Orlando García y la acción, y lo que logró hacer, es un aspecto de una obra muy importante, porque esa obra, que es política y acción, deja hacer otras cosas que son desarrollo de la ciencia, y otras cosas más. Entonces, yo creo que es un aspecto importantísimo de la obra, por lo cual, a la presentación, el doctor Jorge Jorge Aliaga, que es exdecano también de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, fue decano en el periodo anterior, me parece, y conoce muy bien ese aspecto fundamental poco conocido. Después, un poco la idea del observatorio, perdón, del conversatorio, es hacer una… si la palabrita… tú te pones conservatorio, Microsoft decide que es conservatorio y no conversatorio, cuando te cambian la cosa de esta… pero es un formato, repito, en el cual vamos a tener una agenda para empezar a discutir y explorar algunos temas, hay otro profesor invitado que llegó ya, yo fui por él a las 5 de la mañana al aeropuerto, pero como llegaba del sur, hay un proceso que logró salir como a las 6 y media de la mañana, 7 de la mañana del… entonces, ahí viene en camino ya para acá, agradezco a la directora, a la gente del centro, todo lo que hemos podido hacer de este formato, repito, que es un formato muy abierto, no se trata de votar corriente, dicen en Colombia, o de guitarrear, sino de conversar respecto a esa… eso lo dice en la Argentina, de esa experiencia. Los tres días, el conversatorio dura estos tres mañanas, bastante flexibles para trabajar, hasta las 2 de la tarde. Lo que esperamos de todos ustedes, los participantes que fueron invitados, o si también alguien tiene alguna colaboración, una participación, es hacia fines de abril, contar con un texto que refleje un poco esta conversación, este diálogo. Les decía alguna vez, el peor escenario es, mi texto no se va a modificar, está perfecto, el mejor escenario es, mi texto se modifica, o incluyo cuestiones, incluyo puntos que se conversaron por aquí. Entonces, nuestro objetivo, el objetivo era convocar a diferentes científicos, científicas, de diferentes disciplinas, con diferentes formaciones. Entonces, afortunadamente, en este evento van a participar gente que viene de las ciencias neurológicas, de la fisiología, de la fisiología celular, de las neurociencias, pues viene también gente, participarán aquí, gente formada en biología, gente formada en ingeniería, gente formada en sociología, en historia, en psicología, con lo cual, pues queremos abonar un poco a esa discusión, a la cual Rolando García, muy firmemente, de hecho, se ponía como una, no una veleidad, que fuera la interdisciplina, sino un tipo de investigación interdisciplinaria, como adjetivo, que podía ser construida a partir de una serie de indicaciones, y de trabajo específico, y una perspectiva. Por último, quisiera decir que en este centro, este centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades, que tiene ese apellido doble, por la estructura de la UNAM, que sigue dividiendo ciencias y humanidades, los de ciencias nos dicen los humanoides, en España es un poco más rudo, le dicen los letrasados, o sea, los de letras, esas cosas, allá es más complicado, pero estoy absolutamente seguro que es perfectamente posible establecer un diálogo, algo fecundo, basado en esta aportación, que a mí me parece fundamental, eso lo conversaremos, que hizo Rolando García al desarrollo de una disciplina científica, no especulativa, que tiene un dominio, un objeto y un método, y que inicialmente, desde el inicio se llamó epistemología genética, epistemología constructivista, o simplemente epistemología científica. Entonces, porque los fundamentos de esa investigación interdisciplinaria, que Rolando proponía también aquí, a lo cual también llegó este centro, era precisamente derivados, es la justificación para poder hacer esta investigación llamada interdisciplinaria, este conocimiento, que no es un punto de partida, sino de llegada, probablemente, es a través de sistemas complejos. Entonces, durante el conversatorio, vamos a trabajar sobre varias áreas, a conversar sobre varias áreas, de manera bastante flexible, con una ronda, con rondas distintas, y con reacciones a esas cosas. El evento se está transmitiendo en vivo, por internet, a todas partes, urbiet, urbi, como diría Bergogl, y al mismo tiempo, las sesiones se van a grabar, de tal manera que, cualquiera podrá acceder a ellas, y recortar, o regresar un poco a la discusión. Sin más, bueno, ya fue demasiado, le pido al doctor Jorge Aleaga, que nos converse con nosotros, con esta primera provocación, que bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Me siento acá más que nada, para no darle la espalda a nadie. Bueno, buenos días. Empiezo un poco por la formalidad, quiero agradecer a Jorge, por la invitación al centro, a Irene Calderón, por la asistencia. Quiero agradecer especialmente, a Emilia Ferreiro, por haber pensado, que yo podía contarles, esta parte de la historia, que creo que es, la que ustedes no conocen, digamos, yo voy a escuchar todo el resto, de las jornadas, de lo que ustedes, sí conocen, y han trabajado con Rolando, pero me parece que a lo mejor, no es tan conocida, o no es conocida, esta parte que yo les voy a contar, que ocurrió, antes, de que Rolando trabajara, en todos estos temas. Por supuesto, ocurrió cuando era muy joven, y obviamente, yo podría, y en eso Emilia creo que me aconsejó bien, podría hacerles un pequeño relato, de anécdotas, pero me parece que, es más interesante, si uno le puede dar un contexto, porque lo que Rolando se orgullecía, que había hecho, era que había hecho política, política científica, política, política, digamos, en el gran sentido de la palabra. Y, para eso, obviamente, no puedo, digamos, evitar, dar una pequeña introducción, de contexto, de la situación, política, general, de, en particular, de Argentina, porque si estuviéramos en Argentina, probablemente, al menos para algunos, sería una obviedad, no sé si para todos, pero muy probable que para ustedes, la realidad sea distinta, desconocida. Entonces, empiezo, con algunas cosas, y es que, en particular, la ciudad de Buenos Aires, se fundó en 1536, y un año después, derivado de la fundación de Buenos Aires, se funda Asunción del Paraguay, e inmediatamente se fundan un montón de ciudades del interior, Santiago del Estero, en 1553, Tucumán en 1565, Córdoba en 1573, Santa Fe en 1573, pero Buenos Aires, que se había fundado primero, esa primera fundación fracasa, y se vuelve a fundar en 1580. Y la razón es bastante entendible, toda esa zona, de lo que hoy es Argentina, era, de alguna manera, el final, del Bernato de Perú. Y todas las ciudades del interior de Argentina, que se fundaron Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, eran mucho más importantes que Buenos Aires, porque estaban en camino a Perú, y de hecho, eran todas ciudades, en particular, cuanto más al norte, Tucumán, Salta y demás, que incluso, tenían hasta caminos, porque habían tenido influencia, del Imperio Inca, no a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, Buenos Aires no era una ciudad importante, era simplemente, un puerto, que custodiaba, esa parte del Imperio, digamos, y que, el gran problema que había, era que por un tema, de España, y sus regulaciones comerciales, no permitía, el libre comercio, en particular, con Inglaterra, así que, era una ciudad, que también concentraba, mucho contrabandista. Era una cosa medio marginal, para lo que era, el centro, del poder, del Imperio, y demás. La primera universidad, en lo que es hoy, es el territorio argentino, es la Universidad de Córdoba, que se funda en 1613, y es una universidad, fundada por los jesuitas, y de hecho, lo que se enseñaba, era teología y leyes, nada más. Y los primeros, 200 años de historia, de la universidad, hasta que, de alguna manera, empieza la independencia, hubo del orden, de 2.000 egresados. Era simplemente, una cuestión elitista, mínima, obviamente. El Virreinato del Río de la Plata, se funda en 1776, y ahí, es donde cambia un poco, el eje, porque, de alguna manera, el Virrey del Río de la Plata, tiene sede, en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, donde cambia un poco, la orientación. Es decir, empieza a haber, no sólo las ciudades tradicionales, del interior del país, que eran las más, establecidas, sino que empieza a crecer, el poder de la ciudad de Buenos Aires. Y esta bipolaridad, es necesaria, para entender mucho, de la historia argentina. De hecho, simultáneamente, con la creación del Virreinato, se creó una entidad, del Virreinato, que era muy importante, que era el Consulado, que era una especie, de Ministerio de Economía. Y ponen a una persona, muy joven, a cargo del Consulado, que era Manuel Belgrano. Que se lo conoce, en Argentina mucho, porque es el creador de la bandera, pero en realidad, de alguna manera, la historia oficial, ha querido relegar a Belgrano, a la historia del creador de la bandera, cuando en realidad, fue el primer economista, y una persona, que se había formado en España, con las ideas modernas, de ese momento de Europa, y había vuelto a Argentina, con una idea, de desarrollo industrial, de protección del mercado local, y de desarrollo, de alguna manera, aplicando tecnología, es decir, una idea bastante, moderna en ese momento, estamos hablando de 1780, por ahí. De hecho, él crea, la escuela de Nautica, la escuela de dibujo, que era lo más parecido, en ese momento, a lo que podría ser, una facultad de ciencias, porque era lo que ella necesitaba, saber matemática, para navegación, y tener control de la navegación, y tener control del comercio, es decir, era independizarse, de alguna manera, de él, los poderes dominantes. Y llegamos así a 1810, que es la revolución de mayo, digamos, es un hecho, no de la ciudad del interior, sino de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí uno visualiza, los tres poderes, de alguna manera, que marcan buena parte de nuestra historia. Un poder, que es el poder, de la ciudad puerto, de Buenos Aires, y de algunos puertos, del litoral, del río Paraná, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario, que el interés fundamental, que tienen es el comercio. Esencialmente, comprar y vender, comerciar, no tienen ningún interés, de producir, esencialmente, porque no son productores, son simplemente comerciantes. un interés muy asociado, a la zona de la pampa húmeda, alrededor de estas ciudades litorales, que son zonas, así, completamente llanas, kilómetros, completamente llanos, de una pampa, completamente verde, con un terreno, extremadamente fértil, que lo primero que ocurrió, para esa época, era que los primeros españoles, se habían escapado de algunas vacas, y las vacas hicieron lo suyo, y habían poblado el territorio, con lo cual, había un grupo de gente, que obviamente conquistadores, que se quedaron con esos terrenos, y que el negocio que hacían, era simplemente matar vacas, ni siquiera criar vacas, matar vacas, sacarles el cuero, y vender cuero, y grasa, para cebo, que era lo único que se comercializaba, en ese momento. Ese poder, pero que ya tenía la tierra, después se transforman, en ganaderos, que con tecnología, venden carne, ya que se podía conservar, en saladeros, y después en frigoríficos, y después, en la parte agrícola, pero, digamos, es un poder en sí mismo. Y el tercer núcleo, es el de las viejas ciudades del interior, que habían desarrollado, en esos 200 años, industrias, muy elementales, de alguna manera, sustitución, porque el imperio español, estaba muy lejos, y no se podía comercial, con el imperio inglés, que sí había desarrollado industria, entonces ellos sí, habían desarrollado, algunas pequeñas industrias, en el interior, de productos de tela, y demás, pero que no podían competir, en una libertad de mercado, con los costos, de los ingleses, que tenían ya, un desarrollo industrial, producto de la revolución industrial. industrial. Entonces, claramente, el interés de esas ciudades, era más bien, una economía, con cierta protección, no con libre mercado. El interés de los comerciantes, era el interés del libre mercado, porque ellos querían comerciar. Y el interés del sector agropecuario, dependió, en Argentina, a veces se aliaron con el interior, y a veces se aliaron con el puerto. Y en función de con quién se aliaron, cambiaba la orientación. Entonces, la revolución de mayo, es una revolución hecha, por una, de alguna manera, un sector, de jóvenes revolucionarios, Belgrano, Moreno, con, de alguna manera, comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, descontentos, con el monopolio español. Que de alguna manera, impulsan la revolución, hacia el interior del país, y suman a las grandes ciudades. Y eso genera, digamos, la revolución se consolida, y demás, San Martín, y toda esta historia, pero, genera décadas, de inestabilidad política, en esta cosa, de cuál era, el interés comercial, que predominaba. De hecho, en 1821, se crea la Universidad de Buenos Aires, pero la Universidad de Buenos Aires, se transforma, en una formadora, de profesionales, esencialmente, médicos y abogados, para la elite gobernante. Porque el modelo, que domina, no es el modelo de Belgrano, Belgrano muere en 1820, un año antes de la creación de la Universidad de Buenos Aires, en pobreza y olvidado, sino que, el interés que domina, en ese momento, era Bernardino Rivadavia, el líder, era el interés de la asociación, con el poder inglés. Se toma un crédito, en la Bar & Brothers, se endeuda el país, y, de alguna manera, la línea que gana, es la línea de exportar productos sin elaborar, y el libre mercado. Y así, llegamos, digamos, estas peleas, se consolidan, cuando gana realmente, el sector este más conservador, de alguna manera, en 1860, con la presidencia de Mitre, que en Argentina se habla mucho de que el último gobierno kirchnerista inventó el relato, el relato, lo inventó Mitre, que se armó un diario, La Nación, para contar su historia, y además hizo un libro de historia hecha por él, es decir que, digamos, la historia que nosotros conocemos es la historia de Mitre, la que se enseña es la historia de Mitre, y, no casualmente, en esos años, se relanza la Universidad de Buenos Aires, y se crea la Facultad de Ciencias de Exactas, Físicas y Naturales, se llamaba así, Exactas, Físicas y Naturales, que es el germen de la facultad nuestra, pero que en realidad, lo que formaba en ese momento eran ingenieros, ¿por qué? Bueno, formaba ingenieros porque lo que necesitaba ese modelo de sacar productos agropecuarios al puerto, era infraestructura, puertos, caminos, ferrocarriles, y para eso necesitaban ingenieros, entonces, ahí aparece la formación de, recién ahí, aparece formación de ingenieros, y empieza esporádicamente algún egresado que se llamaban en ese momento los degrados, se llamaban doctores, no licenciados, un doctor en ciencias físico-naturales, después empieza a especializar un poco y aparece en ciencias físico-matemáticas, y en 1902 aparece el doctor en química y el doctor en ciencias naturales, es decir, empieza a especializarse un poco, lo que es ciencias naturales hoy sería una mezcla conjunta entre biología y geología, se estudia un poco de todo, digamos. y en ese momento la universidad era una universidad completamente, digamos, dominada por sectores así muy conservadores, los profesores eran parte de las academias, eran vitalicios, lo designaba el presidente de la nación, y obviamente y obviamente el objetivo era formar profesionales o el alito gobernante, no había otra cosa, digamos. En 1800 cambia un poco la situación porque la crisis internacional que se genera en ese momento genera una ola muy fuerte de inmigrantes que emigran de Europa con la crisis y llegan a Argentina, no solamente españoles e italianos que muchos somos descendientes de españoles e italianos sino también colonias de Gales, colonias de distintos sectores de Rusia, colonias polacas judías, Rusia judía, montones de colonias que se instalan muchas veces en el interior formando pequeñas colonias productoras de... pero son siempre excepciones porque son pequeños grupos con tierras pequeñas rodeados de latifundios enormes que son los herederos de alguna manera esta cosa que se llamó en la época de Roca la conquista del desierto donde el desierto era donde estaban los indios, ¿no? Es decir, se les sacó la tierra a los indios porque era un desierto y se apropiaron de miles de kilómetros de tierras que fueron incorporando la parte productiva agropecuaria. Pero esa introducción de inmigrantes muy fuerte genera una producción de un sector nuevo en la sociedad argentina que la clase media inmigrante que viene con entidades distintas y eso bueno, vienen con reclamos políticos distintos y es el germen de lo que hoy el partido que después fue la Unión Cívica Radical y esas ideas son importantes porque bueno, en particular en 1905 se crea la tercera universidad argentina que es la de La Plata que se crea con una idea ya no de las universidades profesionalistas que vengo diciendo sino más bien una idea de tratar de armar algo parecido al modelo científico alemán si bien después no se termina de consolidar pero un poco tratan de traer la idea de una universidad más científica. En 1916 lo que ocurre es que esta presión de inmigrantes logra lo que en Argentina se llama el voto universal es decir que voten no solamente un cierto sector de la sociedad sino en principio todos cuando hablo de todos hablo de los varones no tanto es decir las mujeres todavía no se llamaba así universal eran los varones y gana la Unión Cívica Radical el partido este que lo describo y el presidente es Hipólito Yrigoyen y hay tres presidencias del radicalismo justo en ese contexto en 1818 ocurre un hecho muy importante para esto que vamos a hablar y es la reforma universitaria en Córdoba Córdoba que ya había dicho era una universidad fundada por los jesuitas que si bien todavía no era ya no era de los jesuitas en la práctica tenía una enorme influencia era extremadamente conservadora mucho más conservadora que la Universidad de Buenos Aires todavía eso bueno genera esta conjunción de un centro extremadamente conservador con estudiantes con una idea mucho más moderna genera este conflicto donde los estudiantes toman la universidad para arrancar de alguna manera cambios y bueno las demandas que ellos tenían eran autonomía universitaria co-gobierno es decir un gobierno conjunto de profesores y de estudiantes el impulso de la extensión universitaria es decir la actividad universitaria hacia afuera de la universidad la periodicidad de las cátedras no cátedras vitalicias concursos de oposición así que no fueran designaciones hechas por la presidencia sino concursadas que existieran cátedras libres además de las concursadas es decir que hubiera posibilidad de invitar gente distinta a dar otras visiones y introducción de la idea de que además de docencia tenía que haber asociado a la docencia investigación esas son las ideas de esos jóvenes de Odoro Roca y demás de la reforma del 18 y en ese momento se crean dos universidades más la Universidad Litoral en Santa Fe en el 19 y en el 21 en la Universidad de Tucumán con lo cual ya llegamos a tener cinco universidades bueno en el 30 el presidente Irigoyen es derrocado por un golpe el primer golpe militar digamos de una manera que está registrado como propio y ocurre en ese momento la gran depresión y ocurre una paradoja y es que toma el poder el sector conservador que esta asociación de la oligarquía ganadera y demás pero impulsa de alguna manera empieza a impulsar un desarrollo industrial no por convicción de que eso era lo que querían porque lo que querían era seguir exportando materia prima sino porque de alguna manera la situación política de crisis internacional y tantos inmigrantes de aumento de la población ha sido insostenible que no hubiera algún tipo de industria local entonces por fuerza empieza a haber cierta industria más que nada dedicada no tanto a exportar tecnología ni mucho menos sino que viene a reemplazar productos de consumo que eran todos importados hasta ese momento esencialmente y en ese momento en esa década digamos entre el 30 y el 45 empiezan de alguna manera lo que hoy reconoceríamos como los primeros científicos más conocidos de Argentina en particular es el momento en que se hace más conocido Bernardo José médico que para que tengan una idea había nacido en el año 87 1887 es decir que en el año 30 tenía 43 años y en el año 47 ganó el premio Nobel de fisiología y se transformó como obviamente ganó el premio Nobel como la persona de referencia el más respetado de la comunidad científica de ese momento es una persona que que tenía bastante peso y tiene un discípulo que se llama Eduardo Brand Menéndez que tiene una particularidad y era que era una persona con ideas a pesar de venir de la oligarquía más dura más rancia tenía una idea bastante interesante en muchas cosas y después voy a contar se lleva muy bien con Rolando en muchos proyectos pero por otro lado al tener mucha fortuna familiar de alguna manera permite que ciertas soluciones que institucionalmente no se podían arreglar se hicieran con fortunas personales y el tercero de ese grupo de médicos que también aparece ahí es Leluar Luis Federico Leluar que había nacido en 1906 y que gana un premio Nobel de medicina en 1970 así que los primeros así que aparecen como científicos muy fuertes son médicos y aparece otra persona que también habla bastante en ese momento Enrique Gaviola que había nacido en 1900 que estudia física en La Plata porque en ese momento La Plata yo había contado era más una orientación científica y que se había formado en Alemania entonces tanto Bram Menendez que tenía contacto con el exterior como Gaviola quieren de alguna manera tratar de instaurar en sus discursos este tema de necesidad de investigación de que haya investigación en la universidad pero los dos de alguna manera lo que quieren es que la universidad esté separada del Estado lo que hoy llamaríamos autonomía pero como ven que eso no es posible lo que dicen es bueno vayamos entonces a una universidad privada financiada al estilo de las universidades privadas de Estados Unidos con fondos con fundaciones que donan plata y entonces no vamos a tener injerencia del Estado que se meta es decir que buscan esa solución y de alguna manera Bram Menendez lo logra porque en el año 46 ya había asumido el presidente Perón se crea digamos a José lo jubilan de prepo digamos y se arma un instituto el IBIME armado con de alguna manera estos científicos José Bram Menendez y el lugar gente muy reconocida pero con la plata el financiamiento de la fortuna familiar de Bram Menendez y de sus conocidos de sociedad se logra que varios conocidos socialmente donen plata es decir que hacen una especie de solución ad hoc al estilo de Estados Unidos con donaciones privadas pero claro eso no era un sistema científico eso era una especie de isla de nicho armada para tratar de generar ciencia en una situación de poder digamos que habían logrado el peronismo tiene particularidad y es que impulsa fuertemente el desarrollo industrial con sus planes quinquenales y demás pero por la ideología que tenía la visión que tenía era que esa universidad que el mismo José Bram Menendez consideraba que no era una universidad científica ellos también el peronismo también considera que era una universidad oligárquica que no tenía nada que ver con lo que necesitaban que era tecnología pero la visión del peronismo era una visión más dirigida a una planificación estatal entonces no les parece razonable que haya autonomía universitaria entonces la universidad peronista es una universidad manejada del estado impulsada del estado y más orientada a tratar de armar una universidad más tecnológica por eso lo que creía en ese momento en la universidad obrera porque los que accedían a la universidad no eran hijos de obreros ni obreros de hecho se llama universidad obrera que es lo que hoy conocemos en Argentina como la universidad tecnológica nacional la UTN que sigue teniendo un perfil más de técnicos que pueden hacer una carrera universitaria trabajando al mismo tiempo porque no tienen quien les costee una carrera universitaria preserva todavía ese perfil y en ese momento se crean organismos que tienen que ver con directamente tecnología no tanto como ciencia en particular más perdurable la comisión de energía atómica se crea en ese momento con un proyecto que paradójicamente fue fallido porque Perón había traído algunos emigrados de Alemania que habían hecho por ejemplo impulsado la fábrica de aviones en Córdoba pero también un tal Richter que hizo un proyecto le vendió a Perón la idea de que podía ser un proyecto de fisión ustedes saben que hay dos maneras de generar energía de la parte nuclear una es por fusión que es la primera bomba que se inventó que es agarrar uranio y partirlo y del partirlo libera energía y la otra es unir el elemento más liviano que es hidrógeno transformar helio y eso también libera energía esa producción de energía es la que hace el sol y es mucho más limpia porque no genera elementos radioactivos y demás el tema es que no es fácil de generar eso de manera controlada es decir es fácil hacer un sol y una bomba pero no es tanto no tan fácil hacer una central nuclear de fisión bueno Richter le vendió a Perón que él lo podía hacer es más dijo que lo había hecho pero el sistema en particular empezó a sospechar Perón trajo a un científico argentino jovencito que se llamaba Alseiro lo repatrió lo trajo para que hicieran una comisión que dictaminara el dictamen fue que eso era mentira que no era verdad pero de alguna manera ese laboratorio que se había armado en Bariloche queda en mano de Balseiro que forma lo que hoy se conoce como el Instituto Balseiro que se destina a formar físicos y demás pero de nuevo es una idea distinta a una facultad de ciencias es tomo 30 alumnos que les tomo un examen de segundo año de universidad los llevo a Bariloche y los formo como físicos de alto nivel si el formar un LILIP del sistema digo tampoco era una solución para colectiva para el sistema científico argentino eran todas soluciones muy al estilo Brown Menéndez o al estilo eran soluciones ad hoc para sectorcitos y así digamos para que tengan una idea en ese momento en el año 49 la facultad de ciencias exactas físicas y naturales que tenía ingenieros arquitectos y lo que sería la parte de ciencias se empieza a partir en el año 49 se forma la facultad de arquitectura y en el 52 se forma la facultad de ingeniería y a partir del 52 exactas cambia de nombre nosotros le decimos exactas pero deja de ser exactas físicas y naturales y pasa a ser exactas y naturales a pesar de que la carrera de física yo soy ingresado de física sigue estando ahí pierde la palabra física en el nombre con la que se le había creado en 1860 y queda exactas y naturales en el 55 hay un golpe militar de Roca a Perón y entonces se genera una confluencia que Rolando la describía muy bien porque era gente que estaba más de acuerdo en lo que no quería que en lo que quería que de alguna manera era digamos un grupo reformista que de alguna manera quería retomar los postulados de la reforma y rearmar una universidad no una solución a la Brown Menéndez de una universidad privada financiada por fondos digamos por donaciones sino una cosa pública estatal con las ideas de la reforma y bueno y ahí es donde entra en escena Rolando Rolando nació en el año 19 en 1919 se formó como maestro maestro normal en ese momento en Argentina la carrera de maestro normal era una carrera digamos uno podía hacer un secundario después del primario una escuela secundaria si quería seguir más que nada en la universidad pero que para que tengan una idea cuando yo hice la secundaria en 1970 el 30% de la población iba a la escuela secundaria entonces imagínense mucho antes era muchísimo más elitista todavía la más chica la cantidad de gente que iba al secundario y había una escuela secundaria de alguna manera específica para formar maestros que eran las escuelas normales Rolando usa esta escuela normal y después en la misma en el Mariona Costa en la misma escuela había dos dos escuelas normales históricas en Argentina la una que era de mujeres y la dos que era de varones él estudia en la dos en Mariona Costa y después estudia la carrera de profesor de ciencias ya para enseñar ciencias en los colegios secundarios ahí tiene de maestro en el Mariona Costa a Vicente Fatone que de alguna manera es la persona con la cual él hace referencia en ese momento y que Rolando le dice según cuenta que Rolando le dice a Fatone que quería estudiar filosofía y Fatone le dice no, no primero estudie ciencias después dedíquesele a filosofía y entonces Rolando se anota para cursar en la facultad de ciencias exactas estamos hablando del año 43 por ahí 44 empieza a estudiar empieza a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional que después tendría también un impacto grande en toda esta historia y aparece publicado la posibilidad de tener una beca para ir a trabajar a Estados Unidos hacer un máster y un doctorado y se va se va a la Universidad de California en Los Ángeles UCLA y hace el máster y el doctorado se doctora especializado en dinámica de la atmósfera es decir el doctorado es en física pero ya en una especialidad de meteorología y esto ocurre en el año 53 es decir que justo confluye con el derrocamiento de Perón vuelve a Argentina y entonces en ese momento la revolución el gobierno militar que había tomado el poder decide crear dos nuevas universidades una universidad en el noreste de Argentina en la zona mesopotámica que es la universidad del nordeste con sede en Corrientes y en Chaco y otra en el sur que en realidad se llama Universidad del Sur y está en el sur de la provincia de Buenos Aires es decir de ahí para abajo hay 2000 kilómetros pero era la universidad más al sur que en ese momento se podía pensar porque ya el resto era estamos hablando del año 56 entonces Fatone le encargan de organizar la Universidad del Sur y lo lleva a Rolando y lo organizan y lo organizan una universidad distinta a lo que se conocía en Argentina obviamente seguramente Rolando inspirado también en lo que había visto que funcionaba en Estados Unidos una universidad sin facultades con departamentos departamentalizada completamente y con carreras que los departamentos proveían asignaturas para las distintas carreras muy bien en el año 57 Rolando vuelve a Buenos Aires lo ponen a cargo del Servicio Petrológico Nacional para reorganizarlo y toma un cargo de profesor en la Facultad de Ciencias de Exactas y ahí aparece la catarata ahí hay que mirarlo ya por días porque es impresionante Exactas como yo les digo era una facultad que relativamente poco históricamente acababa de perder las carreras profesionales grandes que eran arquitectura e ingeniería es decir que de alguna manera los que tenían más una visión y un perfil profesionalista que es el perfil histórico de las universidades argentinas se habían ido a formar otra facultad queda como una facultad más bien de carreras menores química era la más grande en ese momento y después física biología era inexistente prácticamente no sin investigadores sin ciencia y con pocos alumnos es decir que dentro de lo que era la lógica universitaria argentina prácticamente marginal inexistente nadie pensaba que ser decano de Exactas podía significar algo era absolutamente marginal el poder obviamente una cosa era ser decano de Derecho o decano de Medicina eso era otra cosa muy bien en ese momento en el conjunto de profesores además de Rolando aparecen otros nombres con los cuales Rolando arma este grupo de alguna manera reformistas menciono simplemente a Rodolfo Bush en química a Félix González Bonorino en geología a Giambiaghi y Juan José Giambiaghi en física si bien no estaba en la facultad nuestra estaba en ingeniería Humberto Giancagrini son todos más o menos de la misma edad año 19, 20 y arman una comunidad de proyecto conjuntamente con graduados y estudiantes porque en realidad la Federación Universitaria de Buenos Aires es una federación que milita muy fuertemente contra el gobierno peronista y que paradójicamente cuando es derrocado Perón toma el control de la universidad y cuando digo el control es literalmente el control una amiga tenemos Amanda Tubes era dirigente en ese momento ella firma los cheques para pagar a los docentes siendo estudiante es decir siendo la representante de la Federación Universitaria digamos con 20 y pico de años le dicen bueno que hay que hacer y hay que pagar a los docentes y como no sé hay que registrar en el banco la firma y empezar a firmar cheques bueno ella lo cuenta hoy en día grande como una locura de juventud pero bueno para que tengan una idea en ese momento era un momento distinto un momento con mucha efervescencia estudiantil y demás entonces las universidades empiezan a tratar de reorganizarse y con estos profesores que acababan de ser designados el 11 de noviembre del 57 se electo decano Rolando García en ese momento tenía 38 años en una universidad que por todo lo que le vengo describiendo era una universidad manejada por profesionalistas conservadora es decir la parte profesoral era una universidad muy todavía digamos conservadora digamoslo así y al mismo tiempo el 5 de febrero del 58 se crea el CONICET que es el equivalente al CONACYT de acá y parte de estas personas González Bonorino Ciancaglini y Rolando forman parte del primer directorio del CONICET y Rolando es el primer vicepresidente del CONICET es decir que simultáneamente por una cuestión de dos meses asume el decanato de Exactas y la vicepresidencia del CONICET recién creada y a partir de ahí bueno Exactas tenía su localización física lo que se llama la manzana de las luces que era una manzana de alguna manera que habían tenido los jesuitas a dos cuadras de la casa de gobierno edificios de la época de la colonia destruidos prácticamente sin espacio en la primera sesión del consejo directivo a la semana de asumir lanzan la construcción de un nuevo edificio en algún lugar que en principio iba a ser atrás de la facultad de Derecho en Recoleta y después terminación de Ciudad Universitaria lanzan un programa de remodelación de las instituciones de las construcciones viejas de la manzana de las luces porque estaban cayendo lanza la creación de un instituto de cálculo la idea era reunir gente de distintas disciplinas en torno de la potencialidad que empezaban a dar las nuevas herramientas en particular la computadora computadora digital tratar de con esa capacidad de cálculo resolver problemas interdisciplinarios y en la misma sesión de consejo directivo arman una comisión para comprar una computadora electrónica eso en una sesión y a la semana siguiente otra sesión y otra sesión y otra sesión en una velocidad digamos uno lo ve en la dinámica actual de las instituciones ya consolidadas y no puede creer digamos la velocidad en la que se creaba eso simultáneamente la universidad esta que se va normalizando de alguna manera con estas nuevas autoridades discute un nuevo estatuto universitario y en octubre del 58 se aprueba el estatuto de la universidad que en la práctica hoy sigue vigente que toma todos los principios de la reforma obviamente Rolando lidera el grupo más innovador que quería eliminar las facultades y hacer lo que habían logrado hacer en la Universidad del Sur esa parte la pierden porque los centros conservadores no logran no dejan eso pero logran en parte ayudado por Brown Menéndez que como decía antes venía de un sector oligárquico pero tenía ideas académicas progresistas y trató de llevar la facultad de medicina que era una facultad profesionalista a una facultad más científica y lamentablemente en el año 59 él muere en un accidente de aviación y la facultad de medicina se pierde es la parte profesionalista digamos se pierde esa posibilidad pero logran por ejemplo que no se eliminan las facultades pero se dejan crear departamentos y se dejan crear institutos y se dejan crear departamentos comunes entre facultades y se dejan crear institutos comunes entre facultades es decir logran negociar bueno está bien yo no te destruyo lo tuyo pero dejame crear ciertas cosas que me permitan llevar adelante mi proyecto se deja establecido en particular el co-gobierno es decir que los órganos de gobierno son de profesores grados y estudiantes la proporción en general de los consejos directivos es 8 profesores 4 egresados 4 estudiantes más el decano que tiene que ser un profesor que no es un consejero y que desempata en caso de igualdad para que tengan una idea la lógica la lógica es que el decano se ocupa de todas las cosas de todos los días toda la administración recae en el decano toda la representación institucional cae en el decano firma todo desde la última resolución todo se firma el decano pero las decisiones más de política académica científica que además la toma el consejo directivo y hay una cosa rara porque el decano es electo no en forma directa sino que es electo por el consejo directivo entonces hay un rol así democrático raro es una especie de república semi parlamentaria europea donde el decano es una especie de presidente y primer ministro al mismo tiempo tiene funciones de presidente de representación institucional pero también de primer ministro ejecutivo que depende de tener el poder de apoyo del consejo directivo porque si no no puede gobernar y así funciona y bueno se establece que los cargos de profesor van a ser periódicos siete años duran los cargos de profesor y que se eligen por oposición concursos de oposición abiertos se impulsa en el estatuto que se tiene que propender a que la dedicación natural sea la dedicación exclusiva de docencia de investigación eso queda redactado si bien en las universidades las facultades profesionalistas hoy en día no tienen eso pero queda plasmado como objetivo bueno se impulsa la extensión fuertemente en esa época se crea Udeba editorial de la universidad que tiene en esa década un desarrollo enorme y como producto de ese nuevo estatuto se elige un nuevo rector que es Ricini Frondizi que paradójicamente es en ese momento hermano del presidente que es electo Frondizi y es una etapa interesante porque todo esto que yo cuento que logra Rolando lo logra en un momento de mucha inestabilidad política el peronismo estaba proscripto no podía presentar elecciones obviamente al haber un montón de votos en blanco la legitimidad democrática de los que ganan está disminuida digamos hay un fuerte control todavía del poder militar de hecho Frondizi no termina su gobierno es derrocado se elige un nuevo presidente Ilía que trata de darle cierto poder digamos trata de que vuelva a poder presentarse al peronismo después vamos a ver es derrocado es decir todo esto que logra Rolando en la facultad lo logra en un momento donde hacer cosas en el país era hablar permanentemente con distintos interlocutores porque había mucha inestabilidad bueno nada al formarse un nuevo estatuto formalmente tienen que volverse a elegir autoridades con el nuevo estatuto Rolando renuncia pero no es rechazada es rechazada la renuncia así que es electo de nuevo con el nuevo estatuto y sigue y bueno yo le decía en el año noviembre del 57 lanzan la idea de crear un nuevo edificio y demás para que tengan una idea en mayo del 61 se pone en funcionamiento la nueva computadora en el nuevo edificio de Ciudad Universitaria es decir que 58 59 60 habían logrado decidir qué computadora compraban hacer la licitación traerla en barco lograr que se diera un predio de Ciudad Universitaria que estaba en lo que es el extremo de la capital federal el extremo norte de la capital federal para los que no lo hacen la ciudad de Buenos Aires está enfrente de la cancha de River entre la cancha de River y el río y de alguna manera Rolando lidera la idea de hacer una ciudad universitaria es decir la idea original de hacer un edificio para exactas se pasa a hacer una idea de una ciudad universitaria se hace el plano no solo del pabellón 1 que era el primero que se crea que es donde va física matemática meteorología y la computadora la computadora era una computadora Mercury Ferrante que se la conoce como Clementina porque cuando terminaba habían programado para que cuando terminaba el cálculo sonaba con un pitito que era la canción Clementine de Estados Unidos querida Clementina bueno entonces la computadora se llama Clementina para todo el mundo era una computadora yo di clase en ese lugar ya no está más la computadora pero todavía en el piso de Flexi Plus se nota el lugar donde estaba era una computadora como de acá a más de esa pared 4.000 válvulas tenía 4K de memoria 4K de memoria y lograban computar 2, 3 horas seguidas hasta que alguna válvula fallaba había que parar todo cambiar la válvula y volver a alargar con eso recalcularon la órbita del cometa Halley hacían simulación numérica de presas hicieron montones de cosas aplicadas incorporaron economistas sociólogos es decir armaron un instituto interdisciplinario un instituto de cálculo y lanzan la primera carrera de informática de la región que era bueno era la versión de ese momento lo que era la informática computador científico se llamaba que era una carrera auxiliar para programar cosas para físicos y matemáticos y meteorólogos todavía no se pensaba que la computación podía ser una disciplina en sí misma comercial pero es la primera carrera que forma empezados de esas disciplinas y bueno para que tengan una idea estaba Leluar que ya se veía que iba a ganar el primer Nobel que lo ganan en los 70 Leluar era una persona que no le gustaba dar clase pero era una persona que sí tenía buenos discípulos y demás Rolando lo convence y arma un instituto de investigaciones bioquímicas a cargo de Leluar le dice bueno creamos un cargo de profesor extraordinario no tiene obligación de dar clase pero usted lidera el instituto los discípulos suyos sí dan clase bueno intentan coordinar cursos básicos en particular física y demás con otras facultades con esta idea de tratar de armar departamentos transversales dialogan con la facultad de agronomía pero la facultad de agronomía era bastante cerrada no se logra pero con ingeniería estaba ahí Chancaglini que yo les dije que tenía buena sintonía logran armar un departamento común que se llama departamento de industrias donde se instala la planta piloto de forma tal que la carrera de química que tenía que hacer prácticas industriales y la carrera de ingeniería industrial comparten un mismo edificio en un solo departamento docente con docentes de las dos facultades eso para la lógica de la UBA era el soviet era una locura porque claro eran docentes que no dependían formalmente de ninguna facultad directamente sino de un departamento conjunto entre dos facultades que compartían instalaciones eso era digamos las cosas que se avanzaron exacta se organiza sin cátedras en Argentina todas las facultades todas las universidades tienen cátedras por más que tengan departamentos el docente concursa para historia contemporánea dos y da esa cátedra toda la vida bueno en exactas se impone el modelo de departamentos uno designado docente del departamento de física y va rotando la materia que da permanentemente hoy en día exacta sigue siendo el único lugar de la universidad de Buenos Aires donde obviamente funcionan los departamentos todo el resto tiene cátedras de hecho yo como decano muchas veces interviniendo en el consejo superior de la universidad de alguna manera a modo de provocación les decía créanme hay vida más allá de las cátedras y bueno no es que no lo podían creer que eso funcionara así no existían cargos de dedicación exclusiva Rolando consigue va y consigue los primeros cargos de dedicación exclusiva que se crean en la universidad para que tengan una idea hoy en día exactas tiene el 2% de los alumnos de la UBA y hoy en día tiene el 25% de los cargos de dedicación exclusiva de la universidad eso todavía es herencia de esa impronta de ese momento de haber privilegiado tener cargos de dedicación exclusiva y haberlos conseguido estamos hablando de hace 50 años arman una comisión de ingreso porque detecta que hay un problema con la retención de los alumnos la idea de la reforma era que bueno yo no lo dije pero es importante el gobierno peronista además de crear la UTN establece la gratuidad de la universidad en el año 49 a partir de la universidad argentina pública y gratuita entonces esta unión de la universidad gratuita ingreso sin limitaciones genera ellos detectan que hay un tema y es que tenían poca retención en el primer año fundamentalmente había mucha deserción crean una comisión porque ahí se discute estaban los más científicos que decían bueno esto es una universidad el que no tiene nivel para estar acá le irá mal y caerán en el camino Rolando Sadowski Limoski tenían una visión de decir no, no, no si llegaron acá nosotros tenemos que ayudar a que puedan seguir estando acá ¿qué podemos hacer? obviamente es interesante porque son cosas que hoy en día se discuten en Argentina leer las actas de consejo del año 62 donde lo primero que sale alguno es decir bueno el problema es que vienen mal formados de la escuela secundaria hoy se dice lo mismo lo mismo lo mismo bueno entonces lo que se les ocurre hacer por lo menos digo no sé si es la solución pero miren lo que intentan dicen bueno demos cursos introductorios ahora tenemos que dar un curso que funcione ¿cómo hacemos? tenemos dos mil alumnos ¿cómo hacemos para que distintos profesores bajen un mismo discurso en todas las aulas? bueno eligieron un buen profesor en ese momento y ese profesor lo que hacía digamos crean un departamento de televisión educativa ese profesor filmaba las clases teóricas que se transmitían desde su universitario donde estaba el estudio de televisión por onda corta a la manzana de las luces donde estaban las aulas años 63 64 y entonces el profesor tiraba preguntas así para tratar de generar la duda el interés y decía bueno y ahora como van a ver con el ayudante tal cosa y cortaban entonces después el ayudante en cada aula trabajaba 20 minutos 30 minutos con su grupo y entonces volvía a la filmación y decía bueno como habrán visto con su ayudante y seguía la teórica entonces había un discurso unificado para los dos mil con esa herramienta que habían ideado de televisión educativa y el último intento que hace porque ahí esta cosa que digamos había esta cosa que decía Rolando de que todos tenían una idea conjunta de lo que no querían no tanto lo que querían ahí tenían matices así como yo decía antes había algunos que estaban más preocupados por la retención y otros no había algunos que les preocupaba la ciencia y hasta ahí y otros que como Rolando que veían que necesitaban ciencia porque era necesaria para un modelo de desarrollo del país es decir que de alguna manera la ciencia era desarrollar ciencia era como entrenar para una maratón era algo que uno tenía que hacer porque el objetivo era correr la maratón no era estar siempre entrenando y la maratón era que cuando el país lograra llegar a una etapa de desarrollo iba a haber una demanda de sectores industriales tanto públicos como privados que iban a demandar de soluciones de la ciencia que si uno tenía científicos entrenados en la mejor calificación iban a poder responder esa era la idea que había atrás entonces el último intento que hacen en el año 65 tratan de crear en conjunto con las facultades de ingeniería un instituto de tecnología común entre ingeniería y exactos ya para ir yendo a aplicaciones tecnológicas conjuntas bueno esto no se concreta porque el 28 de junio de 66 es derrocado y lía y digamos se veía venir que las universidades molestaban y un mes después el 29 de julio el gobierno sacó un decreto que interviene en las universidades es decir lo que dice es las universidades no son más autónomas quedan las mismas autoridades ya sin órganos sin consejo directivo ni nada de eso la autoridad universitaria que quiere quedarse en esas condiciones que se quede y el que no ponemos otro el consejo superior de la universidad se reúne obviamente se declara en contra de esta medida se reúne el consejo directivo de la facultad de ciencia exacta que estaba ahí a dos cuadras de la casa de gobierno Rolando preside la sesión dice que él no sigue en esas condiciones formalmente pasa al vicedecano que dice que no sigue todos los profesores que podían no dice que ninguno sigue y en ese momento avisan que estaba la policía rodeando el edificio la policía sin intimar ni nada rompe vidrios tira las lacrimógenos y bueno la gente que estaba dentro del edificio que eran estudiantes grados que se habían juntado por esta conmoción que había de ver qué pasaba son desalojados de hecho desarman un cordón de dos líneas de profesores de dos líneas de policías y los hacen pasar a todos por ahí mientras tanto les van pegando con unos bastones más o menos del piso de este porte por eso se llama la noche de los bastones largos y mientras que van pasando les van pegando de hecho Rolando le rompe el dedo puso la mano en la cabeza para tratar de protegerse y le rompieron el dedo a otros le partieron la cabeza etcétera el hecho toma mucha visibilidad porque no habían contemplado que había un profesor de Estados Unidos de visita Ambrose que al día siguiente porque lo llevan preso inmediatamente cuando se dan cuenta que tienen un gringo ahí adentro lo sueltan inmediatamente pero esta persona tenía contactos manda notas a todo el mundo y se arma una cadena de solidaridad de decenas de premios Nobel que repudian la brutalidad la intervención etcétera al día siguiente de la noche de los bastones largos los docentes de exactas el 75% de los docentes de la facultad presentan su renuncia una medida que vista vista después generó dos corrientes los que dijeron nosotros no podíamos seguir en ese sentido en estas condiciones era inaceptable y los que dijeron hicimos mal porque les facilitamos tendrían que que nos quedaron resistir y que nos echaran como siempre con el día después siempre es más fácil pero bueno la realidad es que renunciaron en parte porque creo que varios pensaron que había tanto construido y un prestigio tan grande de la nada que yo les decía de una facultad marginal lograr algo porque otra cosa que habían hecho era por ejemplo planificaron temas que pensaban que iban a ser de interés desarrollo para el país y mandaron estudiantes a doctorarse a los primeros lugares del mundo con estos temas que ya estaban volviendo entonces había investigación que no había existido crearon habría digamos cosas que de golpe dijeron no esta gente no puede ser tan bruta de destruir esto van a tener que ir para atrás eso no pasó la realidad es que no pasó renunciaron todos muchos se fueron a Chile muchos se fueron a Venezuela muchos de los que estaban haciendo su doctorado en Brasil en Estados Unidos nunca volvieron se quedaron en esos lugares y hicieron su carrera científica ahí uno podría pensar bueno está bien es una cosa una anécdota porque bueno miren lo que les acabo de contar que pasó en menos de 10 años y se destruyó bueno no fue así Rolando intentó volver al país ya digamos ahí se genera otra diferencia esta que yo decía del grupo este que se había armado con distintas visiones cuando viene la década del 70 esta cosa de proscribir al peronismo ya era inviable ya no se podía más entonces obviamente se termina llamando elecciones y gana el peronismo y gana perón y ahí hay un sector de esa época que dice bueno nosotros tenemos que de alguna manera confluir con los intereses populares del peronismo y hacer un proyecto conjunto y otros que dicen no nosotros no queremos tener nada que ver con el peronismo y ahí se genera también una rivalidad que muchos digamos de alguna manera mantuvieron con Rolando hasta los últimos días una realidad política originada ahí en el 73 digamos pero la realidad es que Perón está un año en el gobierno y muere ya mayor y la asume la mujer que no tenía ninguna condición ni aptitud para ejercer el cargo y es manejada por un sector muy muy de derecha del peronismo que empieza una represión de alguna manera contra la gente más progresista ya en ese mismo momento en el año 74 ya bueno Rolando y Emilia son amablemente invitados a irse del país antes que digamos de alguna manera la ida del 66 fue una ida voluntaria la ida del 74 fue más bien a las apuradas digamos porque era el preanuncio de la revolución del 76 con la decena de miles de desaparecidos muertos que en particular en la facultad nuestra no hay docentes desaparecidos en la dictadura porque habían sido todos echados en el año 74 en el año 74 no echan algunas personas sacan una resolución yo la vi que dice todos los docentes incluido el ELUAR todos los docentes son 60 años y después vamos tomando de a uno a lo que nos parece con lo cual digo uno podría decir bueno después de eso después de la dictadura para que tengan una idea yo entré a la facultad en el año 77 plena dictadura le decía Amelia para mí la facultad era un sargento en la puerta que te pedía libreta para entrar y te revisaba la mochila yo no conocía otra cosa yo no sabía quién era Rolando García no tenía la menor idea nadie hablaba de eso no había quedado esa gente esa generación no estaba en el 83 vuelve a la democracia el gobierno de Alfonsín radical retoma los principios de la reforma restablece los estatutos del año 58 y la universidad se tiene que normalizar de golpe yo voy a la pabellón 2 que ya se había terminado de construir piensen que el proyecto universitario este enorme que yo digo que era mudar todas las facultades ahí se termina construyendo el pabellón 1 para física matemática y meteorología y la plantina que después se puso obsoleta el pabellón de industrias para este departamento conjunto entre ingeniería y exactas que hoy todavía ese edificio existe el pabellón 2 para biología y química exactas y el pabellón 3 para arquitectura nada más todo el resto del proyecto nunca se hizo de hecho el pabellón 2 había pisos que no se les había terminado de poner las baldosas se terminaron de poner durante mi gestión para que tengan una idea no se construyó un metro cuadrado más después de ese proyecto de la época de Rolando 83 vuelve la democracia yo de golpe voy al pabellón 2 y veo las escalinatas una pintada de los estudiantes que decía facultad querida dame un decano como Rolando García que era la frase para los que tienen cierta edad la frase que en ese momento estaba en Perú para Alan García patria querida dame un presidente como Alan García bueno era algún ingenioso que había adaptado la frase yo decía pero ¿de qué hablan? bueno nada el primer decano democrático 86-90 era un decano de alguna manera negociado con los sectores conservadores porque a diferencia de la época de Rolando que prácticamente no existía nada y en ese momento había muchos profesores designados que sus concursos no son anulados concursos designados en la dictadura que no son anulados y obviamente la solución de hecho a mí me tocó en mi decanato de alguna manera la solución natural realmente natural es que lo hizo la biología toda esa gente que había entrado en ese momento se jubiló fue una cuestión de edad hubo que esperar yo asumí el decanato en el 2006 hubo que esperar desde el año 86 hasta el 2006 un lento proceso de que cada vez que se liberaba un cargo se hizo un concurso lo ganaba gente idónea y mejoraba de a poquito el nivel de la facultad mejoraba mejoraba y de alguna manera esta idea de algunos egresados viejos que sí eran de esa época y de estudiantes que tenían esa idea de tratar de volver a eso fueron llevando de a poco a la reconstrucción obviamente mucho más lenta de una facultad yo diría muy parecida a la de esa época y de hecho digamos a mí me tocó la suerte que no tuvo Rolando de tener un momento de estabilidad política con un gobierno en realidad varios gobiernos el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández que le dieron mucho impulso a la ciencia para que tengan una idea el CONICET en el año 2003 había estado cerrado durante la época de Menem tenía 3.000 investigadores pasa a tener ahora 10.000 digamos se duplicó en Argentina formaba 450 doctores en todo el país en el año 2004 de los cuales 125 egresaban exactas de la uva era el 25% de doctores de todo el país ahora egresan 2.300 de los cuales exactas subió a 250 es decir ahora ya es una cosa más razonable y hubo un crecimiento muy grande de doctores en humanidades y en sociales duplicó la cantidad de becas es decir hubo un crecimiento muy grande del sistema científico y esta digamos lo que de alguna manera ocurrió fue que esta confluencia de condiciones favorables con de alguna manera que la gente que había entrado con otra lógica y otra ideología se fue yendo fue reconstruyendo este modelo y bueno nada para cerrar la historia en el año 2009 hicimos un acto en el año 2009 Rolando cumplió 90 años y decidimos que en vida el pabellón 1 de Ciudad Universitaria se iba a llamar Rolando García entonces hicimos un acto invitamos y Rolando pudo digamos destapar el cartel con el pabellón con su nombre que él ayudó a crear así que fíjense que digamos exactas hoy en día exactas de la UBA hoy en día es el 10% de los investigadores del Comisión del País el 10% de la tesis de doctorado el 10% de las elecciones científicas sigue siendo un lugar y sigue teniendo el 2% de los alumnos de la UBA es un lugar que sigue siendo desde la lógica profesionalista yo escribí una columna de opinión en el año 2008 en el diario Clarín porque el Consejo Superior decidió distribuir los fondos de funcionamiento de las facultades en base a la cantidad de alumnos y entonces yo escribí una columna diciendo que eso nosotros teníamos otro modelo otra lógica que nuestras carreras eran caras que tener laboratorio de investigación era caro y que la Universidad de Buenos Aires tenía dos opciones o que nosotros no fuéramos de la universidad o que desapareciéramos pero que con esa lógica de contar solo alumnos exacta no era viable y bueno de alguna manera esa mística de seguir defendiendo ese modelo es el modelo que lideró digo obviamente tenía gente que lo ayudó y demás pero que lideró Rolando García en ese periodo entre fina del 57 y mediados del 66 y hoy en día sigue siendo de alguna manera presente porque sigue siendo un referente importante de la ciencia argentina esa institución así que eso es un poco lo que yo les quería contar digamos no quiero tampoco seguir más hay algunos videos que traje algunos son cortos otros son largos y no da pero igual están algunos son de época un video de época de la construcción de la ciudad universitaria que es muy pintoresco por el lenguaje que hablan lenguaje de los 60 bueno nada les aclaro algo yo lo conocí a Rolando yo asumí como decano el 20 de marzo del 2000 el 24 de marzo de ese año era el primer año que Néstor Kirchner había establecido el 24 de marzo en Argentina es el aniversario del último golpe de estado el golpe del 76 Néstor Kirchner había establecido que era feriado y ese día fuimos con Carolina Vera que era mi vicedecana en ese momento que es meteoróloga una meteoróloga muy conocida fuimos a la casa de Rolando ahí en la calle Juncal y lo conocí a Rolando lo conocí a Rolando con tres días de haber asumido como decano y me acuerdo siempre que yo percibí inmediatamente como estar hablando con una persona que tenía cuentas pendientes con la facultad que tenía una situación de digamoslo así de alguna manera de bronca en algún sentido me acuerdo que la tercera cosa así le digo mire le quiero aclarar algo cuando usted asumió como decano yo no había nacido y cuando usted renunció yo estaba en el primer grado de inferior yo soy de 59 así que con lo cual todas las historias de lo que a usted le pasó con la facultad yo no tengo nada que ver para mí usted es ese modelo de universidad que nosotros queremos reconstruir y a partir de ahí fuimos generando una relación pero digo yo no soy contemporáneo de Rolando ya les digo yo no no viví esa época ni siquiera fui discípulo ni digamos nosotros fuimos guiándonos muchas veces digo para que tengan una idea le voy a contar porque es una cuestión de color yo había hecho mucho énfasis la última vez que Rolando visitó Argentina yo le dije en ese momento al ministro de ciencia que paradójicamente sigue siendo ministro en este gobierno y le dije mirá Lino ¿por qué no recibís a Rolando? está grande no sé si va a volver a venir es importante que Rolando sienta que las instituciones argentinas lo reciban y no 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 lograba cuajar eso y de golpe me entero porque me llama Emilia que por otra otra conexión que era ¿cómo se llama? el chico de Stan Bauer que era hijo de Bauer y eran conocidos de acá de México Tristán Bauer manejaba la agencia de medios públicos había hecho un contacto directamente con la presidenta y que lo iba a recibir la presidenta me acuerdo que me pide Rolando que vaya a la casa para que le cuente le refresque cosas de la época de becana yo terminaba contándole cosas de algo que yo no había vivido pero que había escuchado y había vivido de documentos de reflexiones me acuerdo que después le pregunté a Emilia cómo les había ido si había hablado que yo me dijo no se emocionó no le salió una palabra pero pero yo creo que fue muy importante para Rolando que se sintió muy maltratado por las instituciones porque de alguna manera en época mía fue la primera vez que la facultad realmente le hizo el reconocimiento institucional que Rolando merecía no es lo mismo que lo reciba un centro de estudiantes que que lo reciban las máximas autoridades y demás que lo reciba la presidenta de la nación más allá de quién es la presidenta no es para una persona de edad que las instituciones representan cosas es un reconocimiento en vida importante yo creo que eso es importante yendo a su pregunta el instituto de Bariloche es un proyecto distinto es un proyecto que históricamente de alguna manera fue perpendicular por decirlo de alguna manera al departamento de física de exactas no se puede comparar con la facultad de ciencia de exactas porque el balseiro solo tuvo física hasta hace 15 años que crearon ingeniería nuclear pero siempre fue una cosa rara dependiente en parte de la comisión de energía atómica en parte de la universidad de Cuyo pero con mucha autonomía porque la universidad de Cuyo está en Mendoza y Bariloche está no sé como 600 kilómetros al sur 500 kilómetros bastante al sur y muy manejado con una lógica completamente distinta de estudiantes pupilos que ellos no lidiaban con el problema de con qué nivel vienen ellos toman un examen de ingreso a alumnos que hayan hecho dos años de ingeniería o de física en algún lugar se quedan con los 30 mejores les dan una beca para vivir en Bariloche y dedicarse a estudiar entonces como yo siempre digo si toman 30 y no se gradúan 30 mejor que se maten porque digo yo tuve que lidiar con estudiantes que viven que muchos trabajan que es otra realidad una cosa masiva digamos en el departamento de carrera de física se anotan ahora 150 alumnos y obviamente uno tiene los que son mejores y los que son peores los que vienen del colegio universitario del nacional de Buenos Aires que generalmente es gran nivel y los que vienen de una escuela de gran Buenos Aires pública que la formación no es la misma y bueno comparten un aula y de alguna manera el mejor ayuda al peor y eso avanza es otro modelo completamente distinto que nunca compitió ni tiene sentido compararlos es decir obviamente Balseiro forma Instituto Balseiro que se puso ese nombre por José Balseiro que fue el que lo creó tiene una impronta muy importante en física forma gente muy destacada y demás pero hoy en día el departamento de física de la UBA también tiene gente muy destacada y en ese sentido hay una diferencia el Instituto Balseiro como la mayoría de las universidades de Argentina es muy endogámico en general la gente que está ahí es la gente formada en el centro la facultad nuestra en particular nuestra facultad tiene no digo que mayoritariamente ni mucho menos pero tiene egresados de otras facultades y formado gente de otro lado y eso enriquece mucho porque da una perspectiva distinta gente que se formó en La Plata gente que se formó en otros lados y que gana un cargo de profesor en la facultad y que entonces esa gente no se formó con los mismos profesores que me formé yo u otros profesores enriquece porque viene con una visión distinta eso se da poco en Argentina muy poco digamos eso es lo que yo puedo contar bueno muchas gracias Jorge fue excelente la idea es esta es una de las únicas o la primera ponencia porque es de nuestro formato también más abierto pero yo quiero recalcar varias cosas que en mi relación en nuestra relación aquí en el centro con Rolando varias veces lo escuché decirlo y lo tenía muy claro es decir lo que al menos para mí lo que decía esto hacer de ser Rolando hacer buena ciencia tiene que ver también con hacer buena para ser político no son separables y la otra cosa que también quería hacer un dicho en su sentido del humor negro y el socarrón que siempre tenía decía la administración de las universidades es demasiado importante para dejarles manos de los administradores cuando se crea esta organización en el año 58 de la universidad 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 y demás que comisión toma Rolando el cual él pide y es presidente la comisión de presupuesto hoy en día es impensable sacarle la presidencia de la comisión de presupuesto al decano de la facultad de ciencia económica en la UBA impensable pero en ese momento Rolando dijo yo quiero la comisión de presupuesto yo que tenía muy claro esto y bueno un poco lo que decíamos este es otro un aspecto poco conocido o desconocido o así de otra obra porque si no eso va para en general también para el centro y para nuestra propia reflexión uno puede hacer cómodamente o más o menos cómodamente en condiciones muy privilegiadas aquí en la UNAM trabajo prácticamente casi sin tocarse es diferente las universidades públicas de los estados donde hay mucho más injerencia hay una ejecución sumamente vertical con muchas implicaciones en todo el país pero hacer desarrollo científico tiene necesariamente que ver con la gestión política concreta práctica con tomas de posición y eso aprendimos también de Rolando es decir no se puede hacer ciencia sin tomar posición frente a las cosas que están pasando de las cuales una de las pocas de las cosas que la ciencia también se puede ocupar entonces esta es una es una forma importantísima que también por eso invitamos a esta ponencia les cuento simplemente ahora sí que les conté una anécdota que se cuenta siempre Rolando consiguió la plata para terminar el edificio del pobillón 1 con una anécdota que se cuenta y es que fue finalmente a ver al secretario de Hacienda de la Nación y al secretario de Hacienda le dice no, no hay modo porque esto no está en el presupuesto y entonces Rolando le pregunta ¿con qué error calculan el presupuesto? eso se imagina para alguien formado en economía en contador o lo que fuera error que significa la palabra error no sé medio por ciento con eso me alcanza no supo qué contestarlo porque lo descolocó si podía haber medio por ciento más por un error ¿por qué no se lo daba a él? y se fue con la plata y la otra anécdota es que estaba terminado el edificio estaba viniendo la computadora para instalarse y se hace la licitación para lo último que uno hace cuando construye un edificio que es muebles y útiles entonces asume un histórico ingeniero economista Also Garay conservador que lo primero que hace cuando asume como ministro de economía es decir que se suspenden toda la compra de muebles y útiles en el Estado típica medida reiterada entonces él va a hablar y dice miren es un disparate tengo un edificio que ya está terminando de construir una computadora que está viniendo la computadora a precio de hoy salió 5 millones de dólares para que tengan una idea un edificio del pabellón 1 son 26.000 metros cuadrados el pabellón 2 son 66.000 metros cuadrados estamos hablando de inversiones de lo que hoy sería 150 millones de dólares y no le dejaban comprar muebles y útiles era un sinsentido entonces la anécdota cuenta que estaba el fin de semana bueno Emilia lo sabrá mejor desvelado y en la madrugada del lunes se le prende la luz va a la facultad y le dice a la secretaria mira agarre la licitación y donde dice mesadas cambia el título y pone soporte antigravitatorio para material científico donde dice máquinas de escribir borre y ponga transcriptores de fonemas toda la descripción de la licitación era igual y pasó porque no lograban distinguir que esos eran muebles y útiles muy bien por favor Emilia yo quería agregar dos cosas breves una que todo lo que contó Jorge de hacer tanta cosa en tan poco tiempo pues no se hace con el beneplácito de todo lo que está alrededor digamos generó muchísima polémica y Rolando fue en ese periodo una figura que lejos de generar consenso generaba discusiones de todo color y pelo bueno esa es una pero la otra es que yo quería leerles un correo que recibí hace un par de días de una de las primeras alumnas de meteorología de Rolando Eugenia que hizo luego una brillantísima carrera en MIT y que hace la primera mujer y que hace pocos años si no recuerdo mal unos seis años recibió un premio de organización meteorológica mundial bueno entonces Eugenia me escribe lo siguiente muy querida Emilia muchas gracias por el hermoso póster de este homenaje a Rolando con esa foto lindísima como todas sus fotos yo he tenido mucha suerte en mi vida pero la suerte más grande que tuve fue estudiar en la facultad de ciencias exactas de Rolando yo le debo todo a él aprendí no solo ciencia y meteorología sino también los principios progresistas y rectos que Rolando mantenía y todos también aprendían con él cuando me mandó a MIT recomendándome a Jules Charnay no solo me sorprendió que yo fuera la única alumna mujer sino que las clases me parecían fáciles y como única alumna mujer por la extraordinaria educación que recibí en ciencias exactas me acuerdo bien cuando Charnay el más famoso profesor de meteorología dijo que el extraordinario programa GARP que es Global Atmospheric Research Program tuvo un enorme éxito en producir una revolución en las observaciones para el pronóstico numérico porque GARP había sido dirigido por Rolando y lo que Rolando logró después de eso fue muchísimo más para toda Latinoamérica y para el mundo te acompaño en esta celebración aunque lamentablemente no podré participar en persona un gran abrazo Eugenio lo traigo a colación no solamente porque la gente agradecida no no se multiplica así espontáneamente sino porque creo que algo de la excepcionalidad de Rolando es que habiendo tenido una participación de liderazgo como se dice hoy día en distintos cambios temáticos que podemos decir que son cinco o seis según como se lo cuente pero Jorge nos ha hablado de lo que es la organización de instituciones de política pública la de la política científica nacional mucho no lo han hablado pero también está eso está también él como profesor de meteorología formando alumnos con una trayectoria excepcional y el hecho de que cuando aterrizamos en Cinebra tiene la oportunidad de tener un rol muy interesante en la dirección de la primer proyecto internacional de observación de la atmósfera con satélites meteorológicos en ese momento él tiene que recuperar sus saberes en meteorología que los había dejado bastante de lado por la actividad de organización político-científica y me consta que le costó muchísimo muchísimo y bueno un par de años después viene el encuentro con Ciaje y entonces tiene que empezar a andar en otro carril y recuperar también esa formación en temas de lógica y filosofía de la ciencia que había tenido de contrabando digamos en Estados Unidos mientras estudiaba otra cosa entonces me parece que lo que es muy singular de la persona rodando es que habiendo circulado por campos tan diversos dejó huellas en todos ellos y es fácil circular en varios campos pero no es fácil dejar huellas en cada uno de esos campos donde ha circulado y en eso yo creo que es realmente único quiero comentar que lo que decía Emilia de los conflictos que se generaron y demás Rolando era como yo decía la corriente reformista la otra corriente formal en la universidad de ese momento eran los humanistas que eran más ligados al catolicismo y demás pero además de eso estaban los conservadores de la derecha y los estudiantes esencialmente estudiantes y algunos graduados de izquierda Rolando siempre decía que lo atacaban tanto de los de derecha que con los humanistas de alguna manera discutían pero se ponían de acuerdo finalmente en las cosas más importantes para la universidad pero los que siempre lo atacaban eran la derecha y la izquierda la derecha porque entendía lo que él quería hacer y la izquierda porque no entendía lo que él quería hacer Tono por bueno está prendido bueno se oye bueno lo primero es que quiero agradecer mucho personalmente la invitación a los colegas bastante que ver con Rolando más por una relación personal diría y por haber sido alguien que lo escuchó muchos años hablar de epistemología particularmente pero creo que eso lo charlaré más adelante yo creo que agregando lo que acá se dijo me parece que hay una faceta de Rolando ligada a la ciencia que valdría la pena y otra de la universidad que me gustaría resaltar primero de todo que me parece que esos Rolando que dice Emilia que fueron por muchos lados yo creo que hay una unidad de todo eso yo creo que el motivo profundo de esta reunión es encontrar el hilo argumental profundo que está debajo de gran parte de los trabajos que Rolando hizo en su vida en campos distintos pero eso no indicaba muchos talentos sino un único talento al servicio de una idea fundamental que yo creo que es la relación entre sociedad ciencia y política que es lo que vale la pena que acá podamos en ese momento expresar lo segundo que quería decir es que respecto a la universidad misma a mi me parece que lo que es curioso es que Rolando siguió pensando en la universidad aún después de haber sido decano y aún después de haberse ido a otros lugares del mundo Rolando no vivía en la Argentina tuvo un retorno dos retornos tuvo tuvo un retorno vinculado a la política y a la política tecnológica efectivamente en el año 72 y luego tuvo otro retorno en la democracia en donde como decía Emilia están los agradecidos y los no agradecidos están los cercanos y los lejanos y lamentablemente el segundo regreso de Rolando fue un lamentable regreso porque sus amigos sus colegas aún del CONICET y alguna gente que había participado con él en muchas actividades intelectuales en la Argentina le negaron un cargo permanente en el CONICET se le dio un contratito digamos era muy molesto ahí había una discrepancia política muy clara respecto a la organización del país y de la ciencia y creo que una buena parte de esa discrepancia tiene que ver por eso está todo asociado con un debate que hubo en la Argentina muy importante que vos lo conocés y Emilia lo reconoce que fue en la década de los 70 cuando Rolando hace el primer retorno con Emilia en esa época justamente la cuestión política de la ciencia en la Argentina dividía aguas de una manera muy profunda entre los intelectuales entre los propios científicos la cuestión ya no era tanto si se hablaba o no de compromiso social del científico porque en eso había unidad de criterio lo que había era diferencia en el enfoque de la relación entre la ciencia y la ideología entre la ciencia y cómo se instrumentaba la práctica de la ciencia y las transformaciones sociales y creo que allí viene la gran disociación que hubo entre Rolando y los positivistas Rolando que había sido un positivista un iniciador del positivismo junto a un crimón que en la Argentina era muchos años había sufrido una gran transformación él había procesado el marxismo por un lado Piaget por el otro digamos la experiencia política y sus investigaciones en el campo del sistema complejo lo llevaron lo habían llevado a dar un giro muy importante y entonces él con algunos científicos de la época como Varsavsky digamos con el cual tenía cercanías pero también diferencias importantes en el enfoque de la política científica tenía una clara distancia con Kremowski Mario Bunge que es el más conocido de los epistemos argentinos por el mundo en que los positivistas decían que la ciencia era un reflejo del mundo y que había que sacarse encima todas esas cosillas de las ideologías y de las políticas científicos era un ser absolutamente neutral y absolutamente objetivo en su conocimiento del mundo mientras que Rolando y Varsavsky con variantes que no vienen al caso ahora lo que Rolando particularmente sostenía era que fundamentalmente la ciencia se hacía con ideología y en realidad el compromiso ideológico llevaba a una política científica que no convertía de ninguna manera la ciencia ni en una especie de actividad neutral respecto de los compromisos sociales y de transformación del país y tampoco en una especie de visión ultra izquierdista según la cual había que cambiar primero el país y después cambiar la ciencia lo que Rolando pensaba era que el cambio científico iba junto con el cambio de la sociedad y una interacción una dialéctica entre cambio científico y cambio social y esto se trasuntó en una serie de discusiones muy interesantes que serían muy buenas yo las tengo actualizadas porque hubo una publicación en Buenos Aires en el año 2014 donde se recopilaron todas las famosas revistas ciencia nueva de la década del primer año de la década del 70 donde las polémicas entre los investigadores y los teóricos de los organizadores de posibles políticas científicas habían generado una discusión que hoy es totalmente actual aunque los escenarios hayan cambiado probablemente algunas cosas habría que verlas de nuevo pero que de una actividad extraordinaria el grado de relación entre ciencia y sociedad digo esto porque las cartas de Rolando sobre todo algunas terriblemente irónicas en contra de Mario Bunge me parece que merecerían que sean leídas acá yo no las tengo en este momento pero me parece muy bonito leerlas y la otra cosa que quería decir disculpen la extensión es que la universidad siguió siendo pensada por Rolando yo en mis las idas de Rolando en toda la Argentina hasta los últimos años hablamos mucho en la universidad eso no tengo nada registrado lamentablemente hubo gente que se acercó lo entrevistó hubo un libro donde hay un artículo de Rolando que se publicó en la década de los 90 pero lo que yo y el discurso famoso de Rolando en ciencias exactas cuando le dan cuando se le da la se pone su nombre al pabellón 1 clarísimo Rolando pensaba no es una repetición de lo antiguo porque eso es lo interesante de Rolando que no es no es un dinosaurio somos muchos yo soy un dinosaurio pero Rolando no era dinosaurio quiere decir que él repensó la universidad aún estando fuera de la práctica universitaria de gestión digamos de tramitación y de lucha política y había dos cosas que a mí siempre me llamaron mucho la atención que son totalmente contemporáneos uno y aquí creo que también merecería que se discutiera una es la idea de Rolando de que hay que cambiar la universidad entre otras cosas por razones epistemológicas porque la invitación interdisciplinaria es imposible que una universidad dividiera en facultades eso es un punto otro punto central Rolando estaba convencido como muchos de nosotros yo formo parte de un movimiento y Jorge también que se llama Otra UV es posible que pensamos que la universidad de Buenos Aires y generalmente las universidades de toda América Latina no hablo de esta porque no conozco no tengo derecho a hacerlo pero gran parte de las universidades de Latinoamérica están en un proceso de decadencia muy grave que formalmente funcionan todas bien formalmente todo está bien pero hay una gran ilegitimidad y hay una gran ausencia de creación intelectual si bien hay muchos papers y mucha actividad productiva en los sistemas de ciencia y técnica de las universidades cosa que no voy a negar sin embargo la calidad de esa producción podría ser mucho mayor si la universidad tuviera una forma de organización diferente lo que Rolando decía es que para cambiar la universidad no bastaba establecer cambios en la gestión tal como está no se trataba de pulir lo que se está teniendo sino que había que renunciar a la realidad de la universidad Rolando decía algo extraordinario inspirado en la obra de Piaget él decía la universidad de Buenos Aires tal como está no no la del 1970 y pico la del 2009 2008 que ya era una universidad en donde el clientelismo y el corporativismo está muy avanzado en la universidad de Buenos Aires Rolando decía la universidad así como está no se puede modificar no hay manera de cambiar la universidad es imposible ¿qué se puede hacer? citando a Piaget decía Rolando hay que inventar nuevos posibles es decir salir de la cotidianidad de la vida universitaria salir de la vida institucional cotidiana de administrar de digamos aceptar como naturalizado ese mundo en donde hay una formalidad que va bien pero que todos sabemos que no todos los concursos son objetivos sabemos que hay amigos que hay kioscos que hay grupos que hegemonizan la universidad en Buenos Aires desde hace más de 30 años que hegemonizan por razones ni siquiera de política ideológica sino de grupos de poder de profesores y de graduados que tiene la universidad como un coto para desarrollar sus propios proyectos ¿eh? Sí, sí, sí y negocio hoy negocios perfectamente comprobado que no vamos a hacer nosotros una reconversión una reconversión de la universidad en Buenos Aires pero digo la idea interesante Rolando era que solo un proyecto transformador podía cambiar la universidad si no tenemos proyecto no podemos cambiar podemos hacer subirnos podemos gritar podemos hacer muchos pequeños programas podemos debatir muchas actividades concretas de la universidad pero eso no la puede cambiar la cambia si hay un proyecto absolutamente radical de cambio y eso supone salir como decía Goldman de la conciencia real a la conciencia posible salir de lo que podemos hacer ahora el límite de lo que nuestro mundo nos permite hacer que es el límite en que se mueven los funcionarios en que nos movemos los investigadores en la universidad dentro de cierto límite podemos hacer pero esos límites hay que reventarlos porque si no los reventamos la corporatividad y el neoliberalismo terminará por convertir a las universidades públicas de América Latina en verdaderos emporios empresarios de investigadores que hacen papers Rolando odiaba el sistema de ciencia y técnica actual odiaba habría que hablar con él estaba indignado decía la universidad en toda América Latina fabrica genera fabricadores de papers pero no fabrica pero no produce conocimiento o en todo caso hay conocimiento sin duda hay gran investigación lo que dice Jorge de la UBA de Seactas es verdad y la facultad o departamento de la Universidad me consta la calidad de la posición científica pero no es eso que está en discusión lo que está en discusión es la manera en que los investigadores participan de la gestión de la universidad la manera en que se les da un lugar en vez de ser una gestión burocrática una gestión creativa donde los investigadores tengan posibilidad de participar de las decisiones de qué política de la universidad se sigue esto me parece completamente fundamental y que es una cuestión entonces otra vez política el proyecto de Rolando digamos hoy murió pensando que la universidad había que cambiarla que estaba muy triste sufría mucho cada vez que venía a Buenos Aires y le contaban las cosas que pasaban en los grupos y grupetes que hegemonizaban y que hegemonizan actualmente la universidad hay una cuestión de teorización y de conceptualización de la política universitaria y de la política científica que creo que fue una parte fundamental de la obra de Rolando que no está totalmente escrita que a veces es más comunicación oral pero está en los actos fundamentalmente de Rolando y que yo creo que este simposio debería retomarlos Ah, perdón bueno me llamo Teno Castorina soy un investigador de Argentina en el campo de la psicología genética y de la epistemología de la psicología soy un jubilado del CONICET Castorina y de doctores tengo casi 25 doctores graduados pero no es eso lo que vengo a decir vengo a ponerme primero de acuerdo con el doctor que los dos doctores que acaban de hablar de que la universidad como está actualmente es una cosa del pasado que no puede funcionar hacia el futuro como debe de ser y yo voy a hacer comparaciones quizás que no les va a gustar no le van a gustar a mucha gente pero no debe uno compararse con el primer mundo Alemania las Ivy League las grandes universidades pero tienen un mérito las universidades sajonas o esa mezcla de la investigación que hacen los alemanes con la universidad muy fuerte profesionalizante inglesa que viene a ser el college norteamericano que Rolando seguramente lo vivió y por eso el descontento que cuando se ve física 101 lo ven todos ingenieros los que van a ser físicos los que van a ser matemáticos los que van a ser sociólogos los que van a ser médicos todos ven la misma física y cuando ven cálculo 101 todos ven el mismo y así con las materias de los troncos comunes de forma que cuando estas personas de las universidades de élite salen al mercado de trabajo tienen dos características uno se conocen desde chamacos el que va a ser el jefe de secretaría de transporte con el que va a ser el secretario de salud con el que va a ser secretario de economía se conocen desde los años principios universidad se respetan aquí simplemente no se conocen yo no sé quiénes son los ingenieros yo no sé quiénes son los físicos ni quiénes son los matemáticos es muy difícil son carreras aparte porque la universidad está diseñada con un modelo comitiano positivista que se ha mantenido hasta la fecha donde las facultades diseñan sus programas y hay un gran desperdicio de recursos porque se dan 20 cálculos en ingeniería otros tantos en matemáticas otros tantos en física y no hay uno que homogenice por ejemplo a todos y que se conozca la gente entre sí entonces cuando me llegan al laboratorio al posgrado y llegan muchachos que son ingenieros físicos biólogos médicos psicólogos básicamente y yo tengo que ver ahora cómo demonios los empató y cómo trabajan juntos eso es la interdisciplina que es necesaria para lo que hacemos ya cuando se pasa si quieres competir internacionalmente a nivel científico pues tiene que existir esa interdisciplina pero me traen a unos individuos que no tienen absolutamente ninguna preparación interdisciplinaria no tuvieron nada que ver unos con los otros durante la carrera y ese básicamente es el problema que Leonardo plantea a nivel institucional entonces yo lo que les voy a pasar son unas pequeñas diapositivas rapiditas de cómo veo la formación de los muchachos así voy a recibir sí voy a recibir una llamada telefónica importante espero que no me llegue en este momento entonces les voy a decir usando la terminología de Rolando y si esto yo hubiera sabido que había tantos seguidores de él escondidos en el mundo y que nos hubiéramos debido a conocer antes sí quiero decir que cuando nos conocimos y él nos dio la clase de epistemología a los que estábamos estudiando el doctorado en ese momento había una mezcla de marxismo y positivismo en los cerebros de la mayoría de la gente porque ese era el estudiante latinoamericano típico y era una especie de sueño tonto que él sacude violentamente y nos muestra que otras maneras son posibles rápidamente la teoría de Piaget que él toma y desarrolla pues se basa en la biología en gran medida y Piaget era biólogo no era psicólogo y mucha de su terminología es abstrusa porque es una mezcla entre biología evolutiva con la terminología de los años antes de los 30 o de los años 30 con las nuevas terminologías que Rolando agrega que vienen de la lógica analítica y cosas así es difícil de leer muchas veces pero sí despierta lo despierta uno de ese sueño positivo marxistoide muestra que se pueden hacer las cosas de manera diferente y la parte biológica es la que Piaget no tenía todavía clara en ese momento porque les voy a decir mi experiencia como profesor Piaget solo habla de reflejos porque en esa época solo la moda era Sherrington esa era la moda en fisiología los reflejos y de hecho todavía la tecnología que sale de ahí es muy simple es la clínica neurológica un buen neurólogo muy bien entrenado clínicamente con un martillito y un foquito te examina y te puede decir dónde está el problema y el buen neurólogo luego recurre al MRI o a la radiografía para este corroborar la parte humanista de la medicina que se está perdiendo y que todos los médicos actuales se quejan es justamente de que ya no se examina tanto al paciente primero que pasa el EMAR ahí y luego y rara vez se conversa con él entonces esa es la parte que se ha deshumanizado pero aparte de los reflejos que Piaget le llama reflejos a todo los fisiólogos han encontrado muchas otras cosas por ejemplo los cetólogos encuentran las pautas fijas de acción que en inglés son fixed action patterns o sea un gato tiene 560 conductas están clasificadas hay una taxonomía de las conductas del gato y se sabe qué quiere decir entre los gatos cada conducta porque los han estudiado los cetólogos luego están los centros generadores de pautas que es en lo que en realidad se refiere Piaget pero no lo llama así cuando usa la palabra reflejos en los libros de desarrollo de la inteligencia del niño y demás y estos centros generadores de pautas son circuitos con los cuales nacemos y que no necesitan de estímulo y si hay estímulo pues se desarrollan rápidamente que son la succión la locomoción la aprehensión toda una serie de cosas que son circuitos tal como intuyó Piaget circuitos de neuronas que reverberan que son circulares y que describen fisiólogos como Lorente de Noe Hebe Edelman entre otros son patrones conductuales repetitivos y circulares y nacemos con ellos no nacemos como tabla rasa eso sí lo tenía clarísimo Rolando y cada vez que lo decía no faltaba alguien en el salón que decía entonces somos kantianos no tienen esto que ver con Kant porque Kant cree que nacemos con un aparato para comunicarnos con el mundo cuando en realidad el aparato se va desarrollando conforme el niño o la persona interactúa con los objetos se va desarrollando no es que salimos con una especie de caja para tener un tiempo y un espacio absolutos para recibir las cosas sino que se va desarrollando y hay una intención en el desarrollo y lo que sí es lo más reciente y que sí habla Piaget son los hábitos que son como cuando mezclas todo esto y interaccionas con los objetos se forman nuevos circuitos y ese es el tema que a mí me gusta abordar ese es el tema de investigación que yo tengo cómo se van formando esos nuevos circuitos entonces estos hábitos ya son las cosas aprendidas la memoria de procedimiento aprendida ahora ¿por qué traigo a colación toda esta parte biológica? porque así se desarrolla la psicogénesis de Piaget ahora les voy a mostrar rápidamente cómo veo yo anecdóticamente nunca hice estadísticas nunca hice nada debería haberlas hecho pero cómo veo que los muchachos se forman cuando llegan al laboratorio toda esta gama de diferentes carreras que vienen de ingeniería de física algunos de matemáticas de biología de medicina de psicología fíjense bien estos son los circuitos reverberantes nosotros lo que hacemos es que estamos viendo un grupo de neuronas muy poquitas las podemos registrar eléctricamente porque es muy imposible tener muchos electrodos para registrar cada neurona pero ustedes pueden ver que tienen señales luminosas porque les agregamos un fluorófono luminoso a las células de tal manera que cuando disparan sus espigas de voltaje las neuronas crean fluorescencia y esta fluorescencia la que estamos viendo aquí congelada y en un momento en un momento dado hay un grupito de neuronas que están disparando y otras no entonces esos grupitos de neuronas los llamamos estados de la red y observen aquí tenemos 90 neuronas en este pequeño circuitito y cada uno de los puntitos es cuando disparan y de pronto de manera espontánea aquí en esta parte roja lo pueden ver hay un grupito de neuronas que disparan juntas y cuando pasan de un umbral que determinamos por un montón de técnicas estadísticas decimos que son ensambles neuronales entonces pueden observar como del rojo sigue el azul el azul al verde el verde el verde luego rojo y que esto usando estadística multivariada en este caso es una técnica de reducción de dimensiones que se llama local linea pero puede usarse componentes principales u otra cosa puede verse el circuito reverberante o sea este circuito que tanto se teorizó y que yo creo que este es el primer trabajo que lo muestra con claridad y que subyace o es el correlato neural a esos patrones repetitivos que ayer describen el niño y que van formando conforme van interaccionando patrones cada vez más complejos conforme se van combinando ¿no? bueno dicho esto lo que les traigo acá es entonces como los muchachos llegan al laboratorio y las etapas en los periodos Piaget-García resumidos periodos sensorio-motor intraoperacional bajo supervisión eso lo tengo que aclarar porque los equipos son muy caros no se pueden desperdiciar los estudiantes llegan y manipulan instrumentos y equipos para aprender a hacer experimentos y para eso necesitan borrar los esquemas que traen y adquirir nuevos o combinarlos de otra forma entonces una de las postuladas principales es que lo que Piaget describe en el niño vuelve a suceder varias veces en la vida de una persona o cada vez que un científico se topa con un nuevo problema científico o sea que es generalizable desde el punto de vista epistemológico y qué tanto estos periodos son arbitrarios o qué tanto son reales y eso es lo que a mí me gustaría enfocarme porque si cada uno en sus experiencias más o menos siente que estos mismos periodos están pues valdría la pena empezar a ver si se ponen números acá si hay métricas entonces estos muchachos se pueden tardar uno o dos años en los laboratorios de electrofisiología es más o menos eso ¿no Rogelio? uno o dos años para que puedas tú hacer experimentos y manipulando toda una serie de equipos muy compleja muchos equipos no tengo que mencionarlos ahora luego viene el preoperacional donde se hace notar que en paralelo los estudiantes están llevando cursos teóricos ojo pero los estudiantes ya saben hacer experimentos saben usar cada equipo o instrumento para que sirven a los dos años de que llegaron al laboratorio puedan hacer un diagrama de flujo del experimento pero fíjense hay un pensamiento rígido y lleno de supersticiones no me toques este manipulador de acá porque si no no me sale el experimento no no me compra el equipo nuevo doctor pero es que ya fíjate mira me dieron dinero y te voy a cambiar el microscopio no, no me lo cambia doctor porque ya no me va a salir nada tengo que volver ¿cómo no? pero si es que ese es el nuevo que tenemos que usar si ya avanzó la técnica por favor doctor y la tierra tiene que estar acá porque si no entra ruido y yo no puedo hacer el experimento donde hace mi compañero porque no ni él no nos podemos cambiar hay un pensamiento rígido y está lleno de supersticiones y ustedes van a los arreglos experimentales que tengan en el laboratorio hay buditas hay crucifijitos hay un montón de simbología para que salgan los experimentos bien por supuesto pero bueno llega el momento alrededor del quinto año de estar ahí porque el CONACYT cree que todas las cosas experimentales son iguales pero no es así hay unas mucho más difíciles y más artesanales que otras como es este caso el periodo operacional concreto los estudiantes ya entendieron para qué son los experimentos han adquirido una destreza considerable entienden las preguntas y los problemas que se tratan de contestar y resolver formando sistemas lógicos causa-efecto y cuando se trata de modelar matemáticos pero lo han hecho porque sus hábitos experimentales los han internalizado o sea se ha convertido en lenguaje simbólico pero en realidad son lenguajes motores habilidades motoras realmente internalizadas ya en forma de pensamiento y esto si no sucede porque me han llegado matemáticos muy buenos vamos a colaborar es dificilísimo que entiendan de qué se trata el problema dificilísimo comunicarme con ellos y resulta que yo le digo a los ingenieros y a los físicos que llegan está muy bien toda la herramienta que traes analítica me gusta mucho pero si tú no haces experimentos y no llegas a esta etapa es muy difícil que puedas colaborar y meternos esta teoría y usarla para describir el problema entonces si no se internaliza esto como un hábito motor eso es lo que más me impresiona de la teoría de Piaña García resulta que no se entiende bien no se puede colaborar con facilidad y el último el periodo operacional formal donde ya los muchachos se gradúan y se van a Estados Unidos cuando ya realmente saben es una desgracia para como es la ciencia mexicana los estudiantes se vuelven máquinas de proponer hipótesis de discutirlas y planear experimentos para probarlas o rechazarlas abundan los experimentos mentales su descarte o implementación de acuerdo a la lógica de la teoría que la teoría trae consigo están formalmente entrenados como investigadores experimentales entonces yo pues así como me pidió Jorge pues este les cuento mi propia experiencia tal como la vivo porque de qué me sirven estas etapas de que yo veo en qué etapa está el muchacho y qué le hace falta qué necesita con quién tiene que colaborar con quién tiene que hablar del grupo de quién tiene que recibir ayuda y esas etapas y la comprensión de estas etapas y de la manualidad y de la destreza que tienen que adquirir mecánicamente las personas que si no se adquiere resulta que el problema ni siquiera se entiende pues parece una tontería pero a mí me ha resultado de mucha ayuda este tipo de pensamiento y por último rápidamente quisiera decirles ahora un ejemplo como investigador cada vez que te topas con un nuevo problema pues pasas por las mismas etapas ya no les puse el nombre aquí pero les voy a dar un ejemplo rapidito esas son las neuronas las neuronas cada una dispara de manera diferente cada una su anatomía es completamente diferente y bueno es un lío entonces hay gente que se dedica que cree que las neurociencias son estudiar neuronas estudiar neuronas por ejemplo en este caso estamos viendo una neurona del estriado y qué pasa cuando ponemos el agonista o la sustancia que mimetiza las acciones de la cetilcolina en el cerebro que es esta la muscarina tomada del hongo a manita muscaria pues pueden ver que en control la neurona está dando un número determinado de espigas de voltaje llamadas potenciales de acción y cuando agregamos esta substancia aumenta o sea se facilita o se vuelve más excitable la célula esto es un bloqueador entonces se puede ver o es un agonista no me acuerdo pasa lo mismo en fin entonces excita entonces hay gente que simplemente con ver lo que hacen las neuronas quiere deducir cómo funciona el sistema nervioso cómo curar una enfermedad cómo se desarrolla la enfermedad y bueno uno piensa es muy difícil este brinco de una neurona a deducir un sistema entonces decidimos que también teníamos que estudiar la sinapsis entonces fíjense bien en este mismo trabajo aparte de ver qué hacía la muscarina sobre la excitabilidad fuimos a ver la sinapsis y resulta que en la sinapsis son corrientes sinápticas el tamaño o la amplitud de estas corrientes significa cuánto transmisor transmisor se liberó en este caso es gaba observen cómo la muscarina ahora disminuye las corrientes sinápticas menos transmisor liberado entonces aquí surge algo que cuando está uno con el objeto de estudio o sea intraobjeto dice ¿para qué quiere la neurona entonces disparar más potenciales de acción? si a la hora de liberarlo en la sinapsis libera menos viéndolo así es una contradicción brutal no tiene ningún sentido les quiero decir que hay grupos de científicos que sólo estudian sinapsis nada más sinapsis y no se salen de ellas y de ahí quieren deducir el sistema entonces yo digo bueno si estoy viendo que con una sola neurona ya encuentro una contradicción brutal ¿no? ¿cómo demonios paso a otra cosa? entonces fue cuando decidimos ver los circuitos con las técnicas de fluorescencia que les mostré antes pues vamos a ver qué le hace al circuito si tienes una lógica entonces al ver el circuito vimos ¿por qué más potenciales de acción pero menos sinapsis más débiles? neuronas más excitables pero con sinapsis más débiles ¿cuál es la respuesta a este dilema? entonces ¿qué encontramos? encontramos que cuando se pone la muscarina vean el número de picos que hay acá son espacios de tres minutos y vean qué pasa cuando se pone la muscarina aumenta una enorme cantidad de picos y no sólo de eso de este si usamos la ley de Shannon para calcular cuánta información hay en este pequeño circuito que les mostré al principio son tres bits aproximadamente pero si lo hacemos aquí con las mismas neuronas o más o menos las mismas ahora tenemos seis bits y después nos encontramos con una teoría de un matemático Hoppenstedt y Sikevich que dicen si debilitas las neuronas puede haber más información en un circuito si debilitas la sinapsis puede haber más información en un circuito y parece difícil de entender pero hay toda una teoría matemática que lo explica entonces en ese momento describo yo pues aquí está la prueba experimental nunca me hubiera imaginado el correlato cuando uno ve el electroencefalograma sobre un circuito así un electrodo de campo son las ondas gamma que es cuando la persona está prestando atención muy concentrada a resolver un problema por ejemplo o escribir un soneto si ustedes quieren entonces como el mismo número de neuronas puede adquirir muchísima más información cuando lo ve uno a través del circuito entonces cuando ve uno el circuito la contradicción desaparece es un paso de los típicos de la epistemología Piaget-García y con eso quiero concluir nada más de cómo tanto como viendo como docente la experiencia de los muchachos en el laboratorio que generalmente tengo 10 estudiantes en el laboratorio más o menos interaccionando de todas las carreras y cada vez que aparece un problema en el laboratorio estas mismas etapas pues se tienen que pasar y esta es una gran ayuda tener a Rolando como profesor de epistemología gracias bueno estamos en la lógica misma del conversatorio esas son las únicas dos presentaciones así claro adelante me voy a permitir con toda modestia digamos a mí me parece que es muy interesante lo que ha dicho el colega pero antes había una intervención que no era exactamente en la misma dirección para evitar que me parece hablemos de temas muy diversos yo creo que lo que el colega plantea puede pasar a otro día yo voy a decir por qué lo digo con la mejor voluntad yo preferiría que hoy que las que nos quedan no mucho tiempo hablamos de el Rolando de la política científica y de la universidad mañana hablemos del Rolando epistemólogo y el otro día hablemos del Rolando y la interdisciplina pongamos algún tema relativamente digamos así convocante que haya sido fundamental en la investigación de Rolando y sobre la cual muchos que están acá pueden opinar me parece que eso le daría un cierto orden y muchas de las cosas que ha dicho el colega se podrían recuperar con mucho derecho lo que pasa es que tenía que dar mi aportación ahora perdón pero el problema como yo lo puse con los estudiantes es porque hay toda una ideología detrás o sea no no es que sea una ideología tipo filosófica ni nada de esto o sea hay una estructura epistemológica que debería de guiar el cambio político en las universidades que es entender el problema de la interdisciplina justamente el problema que yo tengo cuando me llegan muchachos de carreras diferentes que no se conocen y que yo tengo que hacer que interactúan para resolver problemas científicos y que esa pedagogía sin ayuda de Rolando la veo casi en chino o sea a menos que me digan ustedes quién otro ha propuesto estas etapas y cómo uno puede diagnosticar cómo las personas van ahora desde el punto de vista de la filosofía universitaria yo ya lo dije seguimos aquí con el positivismo seguimos con el positivismo y no nos hablamos y ni siquiera nos conocemos en realidad tiene pertenencia completa a lo que plantea Castorina sí es excepcional tiene cosas letales por pasar muy pronto entonces yo propongo continuemos con la discusión yo creo que es importante recuperar ojalá podía estar pero de cualquier manera tu material y le des de nuevo estamos recupero planteando la obra de Rolando García que toca directamente la política universitaria que baja la investigación por supuesto o sube la investigación baja la docencia y en esa misma línea abrimos un poquito más son las 12 con 5 minutos podemos hacer un receso aquí hay fruta está el baño cerca hay café y regresamos en 15 minutos y retomamos gracias Gracias. 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 Claro que es el conversando de la idea, es muy complicado. Pero agradezco mucho a la gente, a veces no hay una vez... Pero va a haber un sustrato. La idea es que estemos y esto quede para más tiempo. Además, todo está grabado y colocado en el sitio para que podamos después regresar. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra segunda sesión. Vamos a terminar los tres días. Trabajaremos de ser los más puntuales, tanto en el comienzo como en el cierre. Queremos terminar a las 12 en punto y comenzar a la hora, tanto mañana como pasado mañana, para poder, porque un conversatorio tiene ese formato menos rígido, pero se puede ir cualquier cosa. Entonces, vamos a hablar un poco de tiempo. Y lo que pedía Tony, Castorina, hay una serie de puntos. No es que tengan que apuntarse cada quien en eso, la idea es conversarlo, pero probablemente hay como preguntas o como zonas de trabajo sobre lo que queremos hacer. Entonces, bueno, Rolando llegó al CEICH, por una invitación del ex-rector Pablo González Casanova, llegó a este centro. En realidad, como yo soy de la UNAM, pero llegué de mucho después, exactamente el año en que llegó, ¿te acuerdas cuando me llegó para acá? Del CIMPESTAB salió, llegó a la UNAM en 1990 y algo. No, no, no. Bueno, entonces, y bueno, esas son un poco algunas de las ideas. Déjame pasar por acá. Yo creo que la hora de Rolando, por supuesto que lo vimos, no se cierra solamente en trabajo científico, sino que su acción directa influyó presupuesto en lo que vimos en su momento. Las transformaciones, las instituciones que generan, o deberían hacerlo, la ciencia. Pero la Argentina no suele ser muy conocida. su forma, su intervención decisiva en la discusión, definición y activación de políticas científicas, y el rediseño de la forma en que la universidad pública debe hacer su papel en nuestros países, gracias en este caso a tu presentación. Sabemos que su trabajo, en otro punto, con Jean-Pierre, el asunto central, nos parece, en la consolidación de una epistemología científica, recalco el acento aquí, no especulativa, una disciplina con deseo y asumimiento, con un dominio, un objeto y un método, una ciencia positiva, no positivista, experimental, que se ocupa de procesos de conocimiento, con una teoría coherente y empíricamente contrastable, más no empirista. Eso lo anda bastante muy claro en ese tipo de situaciones, en esa definición. Son algunos puntos que estoy perdiendo por aquí. Su obra, el conocimiento y construcción, que publicó en el año 2000, nos parece que es central, es una hipótesis, en la consolidación de esta epistemología científica genética, llamada también constructivista. Después, Rolando me decía que tanto él como el periodista estaban hartos de lo que se hizo con la palabra constructivista y constructivismo, y ya casi mejor no lo decían, porque se hizo un enjuague por todas partes sobre eso, y entonces fueron muy rigurosos en preservar como el sentido delimitado de esta ciencia que ayudó a consolidar. Rolando Jalciaga Boutique utilizó la historia de la ciencia como laboratorio, así le llamaba la historia de la ciencia como laboratorio epistemológico, para contrastar y consolidar las aportaciones de Paget y todo su equipo en los procesos psicogenéticos, estableciendo que los mecanismos, que no se fundamentan, los mecanismos constructivos del conocimiento en la especie humana, tanto en las etapas iniciales como en las etapas del desarrollo histórico de las ciencias científicas, tienen una continuidad funcional a través de múltiples reorganizaciones estructurales, algo lo que en términos de ejemplo que tenía José con sus estudiantes para pasar así. Nos enseñó que un estructural es más complejo, es otra obra que también pegó aquí en el CEICH, una obra que un poco como equipo empujamos un poco, Arlando lo motivamos, para poder publicar en una sola unidad varias cosas que tenía, artículos que tenía aislados, separados, y le dio una forma interesante tanto en la introducción como en la parte final de síntesis y es un texto que a mí me parece y ha seguido siendo importantísimo en el desarrollo de esto. Yo hago el comercial porque es lo que trabajo, que tenemos, logramos después de un tiempo, desde aquí a unos años, meter en la disciplina, en la carrera de sociología una materia que es optativa, en realidad de relleno de horario, que se llama sistemas complejos. Donde es a partir, el objetivo de esta materia, de esa asignatura, es a partir de la, digamos, una especie como de primera introducción a la epistemología genética, específicamente trabajada en los temas complejos, que para poder observar la sociedad de manera menos lineal, o menos sustancial, sustancialistamente. deseado también, la idea es que, a ver, lo demiendo, no solamente, la suma, ese conocimiento interdisciplinario de varias versiones, para decirlo sobre un tema, de un nuevo objeto, sino que dicho conocimiento, el conocimiento interdisciplinario, es un resultado de una forma de trabajo y una serie de tomas de posición, ideológicas, como apuntaba a todo, también, que tiene su fundamento en aquella disciplina científica, me refiero a la epistemología genética, que a lo largo de al menos cuatro décadas, que ayer construyó, junto con un equipo interesantísimo, en el Centro Internacional de Epistemología Genética de la Universidad de Ginebra. ¿Cómo es que esta obra ha influido? Es la pregunta que hice a todos ustedes, en su obra de gestión, de docencia, de investigación, de diferentes colegas, hoy queremos conmemorar y honrar esa obra de un mundo, juntándonos para conversar, para escucharnos, entre quienes hemos sido, lo dije hace un rato, influenciados por diversas formas de trabajo, y por su compromiso. Esperamos que como resultado, eso es importante, de estas conversaciones, propuesta deliberadamente, de no tener un rígido, pero no cualquier cosa, podamos publicar, en segundo semestre de 2017, una obra escrita, pensada, redactada, argumentada, enriquecida, de este intercambio de sus experiencias. Entonces, aquí hay varias áreas, no tienen que ser así, pueden venir, por supuesto, de una conversación, pueden venir de propuestas de nosotros, la idea es, bueno, hay aportaciones institucionales, aportaciones claramente, metodológicas, aportaciones conceptuales, teóricas, aportaciones empíricas, resultados interesantes, aportaciones a la docencia, y desde luego, seguramente también, elementos de crítica, aportaciones, consistencias, presencias, logros, lagunas, inconsistencias, ausencias, falencias. Si algo, siempre en su generosísima, en su generosa gestión, como colega, profesor, también, digamos, de nosotros, aquí en el centro, también, es en el sentido crítico, de la ciencia, no puede haber ciencia, si no hay crítica, si no hay crítica profunda, bien fundamentada. Entonces, es un poco, algunas ideas que están en el aire, y entonces, ahora sí, podemos retomar, la primera provocación, que hacía el doctor Aliaga, de esta, la de esta, una ronda breve, ir tomando apuntes, y documentar, sobre este punto, de las aportaciones, institucionales. Entonces, ¿Aide, querías tomar la palabra? Adelante. ¿Quién eres? Adelante la mano, yo voy a dar la palabra. Buenas tardes, a todas y todos. Pues bueno, soy Aide García, y trabajo en este centro, y Rolando, fue el director, de mi tesis de maestría, por lo cual, quiero decir que, fue un aporte fundamental, para lo que, sigo haciendo hasta ahora, después quizá mañana, traiga un PowerPoint al respecto, pero me gustaría, recuperar una serie, de las cosas que se han dicho, porque me pareció muy importante, que el doctor Aliaga, empezara con una historia, con una contextualización, porque ese es el concepto, que yo quiero traer a colación, justo el de la historia, no sólo la historia, digamos, de las ciencias, porque no se puede entender, sin esta otra historia, y entonces, eso me pareció fundamental, yo creo que Rolando, estaría muy contento de ello, porque, eso nos lleva, y eso lo voy a tratar, de conectar con esta idea, o voy a tratar, de ser algo coherente, respecto a, que él hacía, ya desde ese entonces, tal como lo dijo, el doctor Castorina, que además, tuvimos el gusto, de cuando trabajábamos, si hacíamos el seminario, con Rolando, de que Rolando, hacía un diagnóstico, muy negativo, y muy pesimista, del contexto, cuando digo actual, estoy hablando, de los últimos años, que yo conviví con él, que fue 2008, pero digamos, la tesis, yo la hice en 2005, y en realidad, casi 10 años después, sigo coincidiendo, con su perspectiva, de que es una época, muy oscura, en la que se presentan, una serie de cosas, que hay que analizar, con muchísimo cuidado, porque nada parece evidente, y ahí entonces, voy a traer, o tratar de traer a colación, estas cuestiones, que Rolando decía, y que yo creo, que tienen mucho que ver, con la gestión institucional, y con esta perspectiva, de organización, del trabajo colectivo, y una tiene que ver, con lo que él siempre decía, la confusión, entre autoridad, y autoritarismo, porque además, yo creo, que es un tiempo, de mucho autoritarismo, que se reproduce, a muchos niveles, y no hay autoridad, porque la autoridad, está fundamentada, en una reflexión, epistemológica, crítica, y en una perspectiva, histórica, por eso él también, y retomando, lo que decían otros colegas, tenía una perspectiva, marxista, pero de conocimiento, profundo del marxismo, no dogmático, sino justamente, el que pone el énfasis, en los procesos, y en la dialéctica, tal como lo mencionaba, Castorina, hay ahí, una idea, que yo creo, que conecta un poco, las dos discusiones, y que tiene que ver, con la idea, de marco epistémico común, porque, o sea, respecto a lo que decía, el doctor Vargas, porque, el marco epistémico común, que tiene, tendría, hablando también, en términos de, de Rolando, escalas, de configuración, de construcción, la interdisciplina, no se puede dar, en el vacío, y efectivamente, hay una serie, de contextos institucionales, donde actualmente, aunque eso pareciera, o casi cualquier cosa, pareciera interdisciplina, no necesariamente es así, entonces, eso nos lleva, a un análisis, que Rolando también, llamaría de sociogénesis, del conocimiento, que no es cualquier, tipo, de abordaje, y de hecho, él por eso, a veces, hacía una crítica, a estas crónicas, históricas, donde no se da, una explicación, causal, de lo que realmente, está pasando, que se implica, el compromiso, entonces, político, ideológico, en el sentido, más marxista, del término, entonces, consideraría, que, hay esta, que también, traería, una virtud, que Rolando, yo creo que me inculcó, y que es muy difícil, de poner en práctica, en nuestras universidades, y es, la libertad de pensamiento, pero no solo, sino decir, lo que se piensa, con todas sus consecuencias, Rolando, también siempre decía, en México, muchas veces, no están acostumbrados, a decir que no, dicen que no, queriendo decir, dicen que sí, queriendo decir que no, porque, y no podemos discutir, a veces, en la universidad, y esa era una crítica interna, de lo que, algunas veces, pasaba aquí, porque se lo toman personal, y ese es un problema, porque entonces, no se puede discutir, con un rigor, y con una forma, de profundización, porque llega a un punto, de quiebre personal, y yo creo que, no solo lo decía, sino que justo desarrollando, el trabajo de maestría, que además era en antropología, por eso yo considero, con una reflexión, sobre la noción de ciencia, en Pierre Bourdieu, que es muy importante, llevarlo a cabo, porque, esta, y yo eso, lo conecto mucho, con justamente, con don Pablo González Casanova, que fue quien lo trajo, si mal no me acuerdo, en el 97, pero puede ser 96, porque, también muchas veces, o bueno, en un texto en particular, don Pablo habla, de este lenguaje de cortesía, que se juega, en el campo científico, por llamarlo, por usar el término, de Bourdieu, pero, que en realidad, está ocultando, una serie de relaciones, de poder, y de intereses, y eso es lo que, muchas veces, no posibilita, entonces, que se despliegue, esta investigación interdisciplinaria, entonces, vuelvo a traer, la idea de marco epistémico, porque, hay que comprender, históricamente, el desarrollo, de las ciencias, sobre todo, en la que nos hemos, formado, o disciplinado, pero, también, poder entender, y, y es lo que, muchas veces, no pasa, en la formación, de, de los estudiantes, o de nosotros, cuando fuimos estudiantes, tener esta historia, de nuestra propia disciplina, entonces, cómo, más allá, de que si lo conoció, no en la universidad, es, si conozco, de dónde vienen, las categorías, que utilizo, para hacer un experimento, o no, y eso, qué relación, tiene que ver, con el contexto sociopolítico, que le dio también, esa impronta, no cualquiera, y no, no es, yo ahí, retomaría mucho, algo que se conoce, muy poco de Piaget, pero que él, trajo a colación, muchas veces, desde la biología, y es esta perspectiva, de Waddington, de la hora, epigénesis, perdón, este, sí, la epigénesis, no, no sólo, el determinismo genético, contra el que, por cierto, Rolando, también estaba, o ciertos reduccionismos, sino, esta, estas visiones, que justamente, complejizan, incorporan, escalas y temporalidades distintas, que entonces, no es que uno, diga, este es, este es el, el problema, el problema no está dado, en el principio, sino que hay que construirlo, en un diálogo, que no se puede dar, sin esta libertad de pensamiento, y de decir, lo que se piensa, y sin este análisis, histórico, crítico, de la epistemología, de hecho, el término, con el seminario, que en su momento, yo era la asistente de Rolando, él dio, de una manera, espectacular, y que yo creo que, sigue, puede ser una labor hacer, que es, se hizo la transcripción, en su momento, de eso, aunque esa transcripción, estaba llena de errores, garrafales, pero, y por eso, Rolando no la quiso publicar, pero podríamos recuperarla, y tratar de, de ver, que se puede hacer con ella, porque justamente, el dictum este, de la historia, como laboratorio epistemológico, de la ciencia, es de Díctor Hughes, que es alguien, justamente, quien Rolando, traía a colación, para hacer una crítica, de las crónicas, históricas, y para poner, una discusión, mucho más profunda, de esta historia, entendida, no sólo como, digamos, una historia interna, del desarrollo, de la ciencia, sino, de la sociogénesis, yo, por hoy, ahí le dejaría, pero creo que, tratando un poco, de conectar, estas dos, discusiones que se dieron. Gracias, buenas tardes, te agradezco mucho, Jorge, que, me hayas invitado, a esta sesión, que, al momento, ha sido de mucho aprendizaje, y pinta, pues, se vislumbra, para aprender, todavía más. Quiero decirles, que, soy Patricia Carrillo, trabajo, en este centro, de investigaciones, interdisciplinarias, a mí, no tuve la fortuna, que el doctor García, me dirigiera a la tesis, sin embargo, debo decir, que, gracias al doctor García, pude terminar, y hacer, una investigación doctoral. Yo creo, que, parte de lo que, el doctor García, nos menciona, de manera, necesariamente, lineal, porque, así es el discurso, y así son los libros, y la escritura escrita, ahora sí que valga la redundancia, y el lenguaje escrito, perdón, nos ayudan, a ver la dificultad, de observar la complejidad, de lo que el doctor García, realmente nos plantea, y en esa, y justo, entender esa complejidad, para mí, fue gracias al doctor García, y por eso, y por eso, me permitió terminar, y hacer una investigación doctoral. En ese sentido, espero poder estructurar, lo que es complejo, pero que quiero plantear aquí, importante, en el tenor, de lo que se ha planteado. El doctor García, plantea, en la epistemología, constructivista, la importancia, de la interacción, para la construcción, de un conocimiento, y en ese sentido, me parece, que no podemos desvincular, planteamientos, que se han abordado aquí. Número uno, la situación, la estructura disciplinaria, que permea, en todo el campo, científico, académico, docente, y creo que eso es algo, que el doctor, de manera implícita, aborda. Observar esa problemática, de esa partición, en disciplinas, hace que el doctor García, tenga la visión, para poder incidir, en políticas, que transforman, esas estructuras, aunque no sea, en lo institucional, me parece, que en lo formal, el doctor lo logra, y creo que ahí, radica la importancia, de las políticas, que formula, y de los logros, que nos ha planteado, aquí el doctor Jorge. En ese sentido, la interacción, de esa estructura, permea entonces, con muchos de nosotros, que tenemos, una formación disciplinaria, y que la tenemos, porque así es, la estructura universitaria, pero eso genera, a la vez, un problema, que el doctor, también aborda, en el sentido, de la importancia, del contexto, para construir, el conocimiento, y sobre todo, para construir, concepciones claras, que en ocasiones, están totalmente, incongruentes, e inconsistentes, con términos, muy usuales, y muy usados, en el marco, académico, y científico, por ejemplo, de lo que hemos hablado aquí, la política, la administración, incluso la organización, al plantearnos, el doctor García, la importancia, de la ruptura, de lo que yo llamaría, parálisis paradigmáticas, nos habla entonces, de la importancia, de romper, fronteras, disciplinarias, y eso nos lleva, a algo, que conocemos, ahora, y mucho, en el campo, de las ciencias sociales, la crisis, de los paradigmas, y creo que, esa crisis, de los paradigmas, es a lo que nos lleva, el pensamiento, del doctor García, y en ese sentido, también creo, que tiene que ver, con, el entendimiento, y la construcción, de conocimiento nuevo, que nos lleva, a tener concepciones, diferentes, de lo que es, la administración, la política, y la organización, tiene que ver entonces, con comprender, de dónde viene, el entorno, y por lo tanto, el contexto, que va generando, esas concepciones, y quise abordar, estos tres términos, porque casualmente, la tesis, y la investigación, que yo desarrollé, es en el campo, de la administración, creo que el pensamiento, sobre la administración, que yo tenía, se transformó, justo y gracias, al pensamiento, del doctor García, y me hizo saber, que la administración, es muy diferente, concebirla, como gestiones, burocráticas, a la organización, de un sistema, complejo, a entender, la complejidad, de un sistema, organizacional, que va a incidir, en la construcción, de un conocimiento, de manera diferente, entonces, por hoy, yo diría esto, y me parece, que, el pensamiento, del doctor García, rompió, muchos de los paradigmas, disciplinarios, que existían, en este centro, y si, el doctor, llegó en 1996, a este centro. gracias, para ti, para los que, han estado llegando, un poquito más tarde, estamos, bienvenido, por aquí también, estamos dando, esa ronda de conversación, como reacción, a la primera, a una parte, importante, de la obra, de Orlando García, que es, su papel, en la gestión, de políticas públicas, políticas universitarias, políticas científicas, que también, es una parte fundamental, de la obra, y estamos ahora, en una ronda abierta, para participar, pido la palabra, Mauricio. Pues, buenas, ya tardes, después de esta, enriquecedora, plática, agradezco la, la invitación, y sobre todo, el vínculo que se dio, de lo que, mi nombre es, Luis Mauricio Rodríguez Salazar, y este, soy un, un puma, herbívoro, porque, me formé, durante, muchos años, hasta, hasta maestría, y principios de doctorado, en la UNAM, pero, llevo, 25 años, trabajando en el Politécnico. Pues, lo que quiero, retomar aquí, es un poco, de lo que mencionaban, sobre los, los campos, en los que incursiona, Orlando García, y, y en todos impacta, yo participo, ahorita, en un programa, de una maestría, en ciencias, en metodología de la ciencia, que se da, como origen, de una discusión, entre Mario Bunge, y Eli de Gortari. Entonces, se da, toda esta, este, este debate, Eli de Gortari, militante del Partido Comunista, y es el que, causa un gran problema, en el Politécnico, y en ese sentido, abordaría la parte, de política, en este, en este sentido, anglosajón, de policy y politics. Entonces, la policy, de dar, cursos de metodología, a los profesores, de bachillerato, para desarrollar, esta parte de investigación, pero no se puede desligar, de la politics. Entonces, fue, fue, fue realmente sorprendente, que un militante, del Partido Comunista, es el que haya ganado, sobre la propuesta, que este, con Mario Bunge. Pero, ahí es en donde entra, lo que he estado abordando, es, no solamente, este, este debate, entre ellos, sino empezaba, a algunos colegas, a meter un tercero, en discordia, que sería, este, el doctor Luis Villoro. ¿No? Entonces, cómo, se gesta todo eso, y el que está, desde mi punto de vista, olvidado en este debate, pues es, Rando García. Rando García, que fue el fundador, de la sección de metodología, y teoría de la ciencia, de SINVESTAD, eh, sí, esta fecha que decías, de los no, es, es muy, muy variable, en el 96, entonces, todavía seguía, como en la sección de metodología, y teoría de la ciencia, en lo que nombraban otro, 97, se viene, bueno, ese tipo de fechas, que yo creo que son, más que la, de toda esta transición, porque, este, efectivamente, tratar de meter, una epistemología científica, que eso es, digamos, como lo, como lo ligaría, el tema, es porque entonces, se juntan en la discusión, ahora, en una maestría en ciencias, en la metodología de la ciencia, en donde, se decía, que era una maestría en filosofía, decía Lede Gortari, Bunge decía, también, una maestría en filosofía, pero uno decía, con especialidad en metodología, y otro decía, con especialidad en epistemología, y resulta que, en el debate, hay quienes, ven como sinónimos, filosofía de la ciencia, epistemología, y algunos otros, todavía, como metodología, yo creo que esta parte, de la sección de metodología, y teoría de la ciencia, que implícitamente, lleva ya esta división, entre las dos, son las que, ha servido de mucho, y bueno, en la, en el recuento, que hice, en un capítulo, por motivo, de los 30 años, de la maestría, nos pidieron escribir algo, lo pongo nada más, como señalamiento, cuando, Rolando, entra a la, a la sección de metodología, de la ciencia, me tocó, cuando estaba toda esta transición, que este, los que quedaron después, a cargo de la sección de metodología, y el que estaba dirigiéndome, el doctorado, pues me prohibía, este, tener contacto, con Rando García, y entonces, uno tiene que venir, a escondidas, a tomar el seminario, y en todas esas, que bueno, yo creo que, este, la interdisciplina, a mí me parece, que es una indisciplina, a ceñirse a una sola disciplina, entonces, esta parte, también, de, de, de desadotado escolar, que tengo desde la, desde la primaria, entonces, yo creo que, sufre. Y me parece, que en la siguiente parte, que, que se abordaría, estaría totalmente de acuerdo, en esta parte, de, de su, de su participación, política, en policy politics, y después, en la creación, de una epistemología científica. Y yo creo que, en esta parte, es en donde, el debate, con los colegas, de filosofía de la ciencia, que tiene su, su doctorado, en filosofía de la ciencia, con la, con la epistemología, he estado yo, haciendo los primeros, aportaciones, a decir, es una epistemología, todos dicen, como rama de la filosofía, y yo diría, bueno, esa sería más bien, una epistemología, de ralea filosófica, en ese sentido, con toda su, y estoy proponiendo, la otra, como una epistemología, de linaje científico. Y aquí me parece, que si bien, es interesante, esta parte, de cómo, los estudiantes, pueden, y verlo en esas etapas, a, cómo toda esa neurología, está, dando bases, a la propuesta, de FIE, que no tenía, por qué, por qué, abordarla. En ese sentido, ahorita estoy haciendo, bueno, soy de formación, médico, veterinario, isotecnista, después estudié, una maestría, en, en ciencias químicas, con especialidad, en gestión tecnológica, y después fue cuando, empecé a hacer, el doctorado, con metodología, de la ciencia, pero, desaparecieron, y entonces, tuve que aterrizar, en un doctorado, que ya, ni vale la pena, lo importante, es la tesis, en lo que, en lo que uno, trabaja la tesis. Pero estoy trabajando, con los colegas, de veterinaria, sobre cuestiones, del citoesqueleto. Entonces, estos estudios, del citoesqueleto, en donde yo, lo que, lo que considero, es que estas tres etapas, que era la sensoriomotriz, y la operatoria, y entre medio, una pre, que era, de un pensamiento simbólico, lo tomé, para hacer una propuesta, que ya, por lo menos, en un libro, quedó plasmada, como una epistemología, de la imaginación. Entonces, cómo, estas configuraciones, imaginarias, de una realidad posible, es, en el adulto, siguen estando, las tres estructuras, pero entonces, cuál de ellas prima, y cómo es lo que prima. Y entonces, esta parte sensoriomotriz, sin caer, en retroceder, a la actitud del niño, hasta los dos años, sino más bien, sería, un proceso, intelectual y motriz, y un proceso, intelectual y motriz, que cómo puede tener, como respaldo, toda esta parte, del citoesqueleto, tanto, a nivel, de la locomoción, como al nivel, del proceso neuronal. Bueno, pues eso, si da tiempo, habría una, una, una presentación, del trabajo, que llevo hasta este momento. Gracias. Ya, muy bueno. Bueno, pues yo soy Margarita Mas, también trabajo en este centro, llegamos al CEICH, hace 11 años, 12 años, juntos, Pepe Amosurrutia, Jorge González y yo, veníamos de la Universidad Iberoamericana, de un centro, de investigaciones interdisciplinarias, que se estaba, digamos, que se estaba consolidando, en fin, la historia, no la voy a contar, pues, porque ese centro, finalmente desapareció, por políticas universitarias, desde nuestro punto de vista, erradas, totalmente, y entonces, fue cuando salimos, de la Universidad Iberoamericana, y llegamos acá, por Rolando García, y para trabajar, con Rolando García. Yo no lo conocía, aunque sí había tenido una primera aproximación a sus textos, gracias a Jorge González, con los que habíamos trabajado muchos años en la Universidad Iberoamericana, y claro que una primera, a ver, una primera revisión de los textos de Rolando García y de Piaget, porque ciertamente Rolando nos introduce atinadamente al trabajo de Piaget, no es fácil, desde luego no son textos que a la primera uno le caigan todos los 20 que le tiene que caer, porque ciertamente uno necesita conocer a ese personaje que fue Rolando García, para entender la importancia de su trabajo, y la incidencia que puede tener en términos de, bueno, simplemente de nuevas formas de organizarnos para conseguir conocimiento. Entonces, bueno, llegamos a la universidad, a la UNAM aquí, 2003, 2004 oficialmente, y conocí a Rolando García. Desde, no sé si desde entonces, pero un poquito más adelante, formamos el seminario de epistemología genética con Rolando García, Estabaldé, en fin, éramos un grupo variado, pues, porque a veces éramos más, a veces menos, pues, siempre permanente el seminario, hasta prácticamente los últimos meses de la vida de Rolando. Un seminario que, desde luego para mí fue un parteaguas de mi vida, no solamente mi vida académica, sino mi vida personal. O sea, fue de verdad, entender el mundo de otra manera, darnos cuenta, es decir, un crecimiento permanente, que nos hace, pues, eso, desde reconocernos como personas distintas, pero también en el ámbito de docencia, pues, como maestros, nos, en fin, es tan fuerte la crisis, el shock, lo que uno modifica internamente al reconocer cómo es que construimos conocimiento, cómo es que nos organizamos para hacer las cosas en el mundo académico, pues, hay que llevarlo también a los diferentes niveles educativos, como maestros, me pasó, ¿no?, en diferentes áreas. En, yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, con una, digamos, con distintos grupos, doy metodología de la investigación, y entonces, verdaderamente, la obra de Rolando García marcó ese parteaguas en mis clases, en mis contenidos, en mis formas de presentarme, en mi forma de ser, en todos los sitios, ¿no? Pero, concretamente, de eso podría hablar yo mañana o pasado mañana, pues, pero me parece que en este punto que se está discutiendo, lo central del trabajo de Rolando García en nuestro trabajo colectivo fue pensar y diseñar el doctorado que ofrecemos ya desde 2010, que se llama, es un posgrado, que es un programa de doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinar. Ese doctorado, podemos decir que salió de una pregunta que encontramos en el segundo texto de Rolando García y que lo vimos, digamos, vimos a Rolando cuando estaba haciendo este texto, ¿no? Lo vivimos con él, y que en la página 109 dice, ¿cómo se forman profesionales e investigadores capaces de abordar el estudio interdisciplinario de sistemas complejos? Bueno, pues, desde esa, desde el seminario con Rolando García, empezamos a diseñar pues este doctorado. Ya tenemos, han pasado 120 estudiantes por este doctorado, tenemos más de 30 egresados con el grado ya, y que en realidad, bueno, y lo comentaba yo hace rato con Hilda aquí, yo les decía, es que entender la fuerza y la potencialidad pues que tiene la obra de Rolando García y de Piaget, no solamente en epistemología genética, sino entender la epistemología como base y fundamento para entender los sistemas complejos, y esos sistemas complejos que estamos viendo en la vida cotidiana y que demandan o exigen el trabajo interdisciplinario, pues es entender una perspectiva, un enfoque de trabajo interdisciplinario muy distinta a la que se trabaja, digamos, diferente y desde luego, desde mi punto de vista, mucho más completa y más científica en términos de, no solamente de fundamento teórico, sino de trabajo empírico, en comparación, digamos, con lo que después fue, o sigue siendo pues, el diplomado que se ofrece en este centro. El CEICH tiene un diplomado en investigación interdisciplinaria, que tiene ya cuantas, sí, como varias ediciones pues, y que, y que presenta varias, varias opciones y varios enfoques de hacer trabajo interdisciplinario. Pero en ese diplomado nosotros damos un módulo, empezamos dando un módulo, que es la propuesta de Rolando García, teórica, epistemológica y metodológica de hacer investigación interdisciplinaria, con su obra, que, digamos, que da, pues sí, que es una base muy completa, digamos, para imaginar que la investigación interdisciplinaria es posible, y que genera productos mucho más, digamos, desde luego complejos, pero mucho más cercanos a la posibilidad de resolver esto, o hacer, digamos, dentro de nuestro quehacer científico, acercarnos a la solución de problemas complejos, que estamos viviendo, desde, pues eso, desde la interacción de las disciplinas, ¿no? Entonces, para mí, digamos, yo aportaría eso ahorita, pensando en que, desde luego, este doctorado va contra corrientes, va contra las, pues, los programas muy tradicionales, y muy disciplinares, y muy desde la, por lo que decía Jorge hace rato, eso se pasa, pues, en muchas universidades, la cátedra, el especialista, y sí, desde luego, se necesitan especialistas para hacer investigación interdisciplinaria, pero es, es el trabajo interdisciplinario, la investigación, lo que es interdisciplinario, no los, no los académicos, entonces, bueno, el doctorado, pensamos que, que nos ha ayudado incluso, a reconfigurarnos como, como académicos, como docentes, y en ese sentido, pensamos que la obra de Rolando García, ha sido fundamental, para este doctorado. Gracias, Enrique, una, importante también, conectar esto, el trabajo de Rolando, de desarrollo conceptual, de avance, para el menos, para mí, creo que, y me parece que será así, es como inseparable, de este, de este, de este, de este, de este, de este, de este científico, que se metió a, tuvo que meterse a entusiarse las manos, o lavarlas directamente, en la gestión universitaria, y no paró nunca, porque señalaba, al principio, Emilia, incursionó en diferentes campos, de las, de varios niveles, y, de manera, pues, muy interesante, en todos los campos, marcó una línea, y fue libre. Enrique Leff, bienvenidísimo, Enrique, por favor. Gracias, Jorge. Yo soy Enrique Leff, y lo primero es agradecerte, Jorge, Emilia, pues, que me han favorecido, con esta invitación, para, pues, de alguna manera, estar presente aquí, en esto, que considero que es un merecidísimo, homenaje, ¿verdad?, a Rolando, quien en vida, considero que no tuvo, los reconocimientos, que merecía, su obra, por la trascendencia, que tuvo en México, en Argentina, en Brasil, y en otros lugares, de América Latina, sobre todo, ¿no? Hablar de Rolando, yo, yo creo que yo tuve el privilegio, de conocer a Rolando, antes, de la mayoría, o muchos, de los que están aquí, por circunstancias, por quitas, de la vida, cuando, desde el campo, digamos, ambiental, la problemática ambiental, que es, obviamente, una problemática, compleja, y que no se entiende, desde una sola disciplina, y donde la interdisciplinaridad, no es fácil configurarla, para llegar a alguna, yo no voy a decir, a una certeza, pero a una, a una comprensión, más justa, de esa, circunstancia histórica, ¿verdad?, crítica, de nuestro mundo, que, viene desde, cómo se configuró, la metafísica, hasta los marcos, epistemológicos, las ciencias, que son causantes, mayores, de, de esa consecuencia. Y cuando, como veo que esto se abre, para que cada quien, desahogue sus recuerdos, y sus anécdotas, que sirven mucho, pues, para ver, los espacios, donde, se fue inscribiendo, digamos, el pensamiento de, de Rolando, ¿no? Creo que este, es muy importante, por lo poco que escuché ahora, bueno, su impacto en todo lo que son políticas, el campo de lo político, de las políticas, que fue, obviamente, muy importante, las políticas científico, tecnológicas, y otras políticas, pero en el, el campo ambiental, que después, quizás se fue, desarticulando, digamos, en esta perspectiva, fue, tremendamente, importante, este, la palabra, el pensamiento, de Rolando. Y yo quisiera, mencionar, nada más, como un hito histórico, el, el importantísimo, libro de Nature, Please Not Guilty, ¿no? En 1980, por ahí, 79, 80, que, que realmente, fue de ahí, que, que nos acercamos, a pescar, a Rolando, y a traerlo, a los debates, tremendamente, comprometidos, y fuertes, que empezamos a tener, pues, quienes éramos, unos chavos, inquietos, que veníamos, de distintas disciplinas, efectivamente, pero que habíamos, sido atrapados, por esta cuestión, de la crisis ambiental, ¿no? Ese estudio, Nature, Please Not Guilty, fundamental, para desbanalizar, el tema, de la hambruna, del Sahel, por ejemplo, y ver, cómo se, la construcción, de ese evento histórico, de esa desertificación, tenía que ver, cómo, históricamente, se iban, conjugando procesos, procesos, ya sé, procesos, de naturaleza social, sociológica, poblacional, tecnológica, que fueron dando, como resultado, esa desestructuración, verdad, de la base de sustentación, de esos pueblos, ¿no? Y que después, este, aplicó, por lo que generó, digamos, como pensamiento, como los, quizás los primeros, esos momentos de desestructuración, de su metodología, de aproximación, a problemática de este tipo, y que aplicó estos dos estudios, pues yo diría, pioneros en la laguna, en el Bajío, ¿no? Este, que tenían que ver con, esta misma perspectiva, ¿no? Bueno, como saben, todos sus seguidores, colegas, alumnos, de ahí derivaron, pues dos de los primeros, este, artículos, pues yo diría, no artículos, estudios muy sólidos, que, pues digamos, la vida, hizo, y por lo cual me siento, pues muy privilegiado, ¿no? Que fueran publicados, en esos, libros, pioneros, del debate, ambiental, en América Latina, que fueron los problemas, más del conocimiento, y la perspectiva ambiental, del desarrollo, y después, ciencias sociales, y formación ambiental, ¿no? Y que luego recogió, en sus obras. Bueno, pues ahí, este, fue, claro, abrirnos a esa, comprensión, de, de, de su pensamiento, de su epistemología genética, de su, de, 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 de cómo, y luego de cómo construir, este, desde esa metodología, pues ya, sus estudios de casos, y ahí, fue cuando empezó, digamos, el espacio este maravilloso que abrió en el Politécnico, y que en algún momento se cerró, ahí, no quiero entrar a los detalles de, de los factores institucionales, egoicos, y de todo tipo, donde jugó, obviamente, el rigor, el rigor, este, indeclinable, yo diría, de, 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 de Rolando García, lo cual, pues, este, no, no, hay que, hay que decirlo, todos lo sabemos, llevó a que muchos colegas, amigos, llegaran a tomar distancia, ante la dificultad de, sostener, la tensión, a la que, indeclinable de Rolando, de combatir, las ideas, y donde algunos resistieron, algunos mantuvimos, la amistad, por vida, otros separados, pero que lo llevó, en ese rigor, pues, a ver, a dejar, el legado que ahora, pues, uno, uno, presencia acá, y que me parece, justo, por la, justo, el legado, de Rolando García, hubo, sus disidencias, obviamente, en todos esos procesos, tenía que ser así, yo mismo, viví momentos, de, digamos, de tratar, de conjugar, diferencias, que para mí, eran, perfectamente, reconciliables, por ejemplo, en, en la, en el prólogo, a la segunda edición, de los problemas del conocimiento, y que, no logramos llegar a cuajar, este, como ese juego, de eso que digo, de la diferencia, las diferencias, lo cual no le, no le resta, una, de la riqueza, de lo que, Rolando sabía, que él traía adentro, y que era eso, lo que él tenía que, que, que entregar, y desarrollar. Otro punto, que me llama, la reflexión, para compartir con usted, cuando aquí se dice, bueno, qué es realmente, o sea, cómo ubicar, a Rolando García, en este campo, de la epistemología, genética, de la filosofía, historia, de la ciencia, de la metodología, de la ciencia, ¿no? ¿Dónde se sitúa, Rolando García, en este mundo, donde hay, obviamente, sus variedades, y sus diferencias, de approach, ¿no? No es que sea, el paradigma, de la complejidad, y ahí todo mundo, se cuadra, y se ubica, ¿cómo? Y yo creo que, este ejercicio, va a ser, muy rico, para, pues, no para fijar, no para definir, lo que el propio Rolando, no quiso definirse, fijarse, ¿no? En esta cosa, de pensar, la epistemología, genética, como un proceso, generativo, abierto, abierto, a la cognición, a los modos, entonces, ¿cómo pensar, cómo ubicar, qué, este, el propio Rolando, en esto? Y yo quiero traer, pues, también una, una cuestión anecdótica, que es una, de las últimas, conversaciones, académicas, que tuve con, con Rolando, y por cierto, telefónica, y que tiene que ver, con el compartir, la dirección de tesis, de una alumna mía, pero, la, la cuestión de la dirección, o la codirección, de la tesis, donde tal, se resolvió rápidamente, y luego, pasamos a lo sustantivo, que era, comentar, cuestiones, de la teoría, del epístomo, y Rolando, póngale comillas, a lo que voy a decir, se quejó amargamente, muchas comillas, de, la usurpación, del método, por este otro, gran pensador, que es Edgar Morán, a quien no he oído mencionar, pero, es Edgar Morán, y me decía, Rolando, me dice, dice Enrique, dice, Edgar Morán, es un método, dice, método, es lo que yo, he construido, le digo, Rolando, tienes, toda, la, razón, entonces, digo esto, porque, ¿qué reivindica Rolando, en toda esta complejidad, de su complejidad, el método, el método, quizás, adelanto sin aseverar, quizás, y porque él mismo me lo dijo, sea, aquello que él consideraba, que era su contribución, más, más fuerte, más clara, que lo definía, a él, en cuanto, a cómo pensar, la epistemología genética, bueno, ahí está la epistemología genética, el constructivismo, todo eso, él lo aplicaba, también, a su, manera, es decir, no copiaba, no era una traducción, de esquemas, preestablecidos, y entonces, agarraba un poco, de Gluckman por acá, y de Goldman por acá, no, era, como él construía, y qué es lo que él construía, su método, y el método, resulta, pues, digamos, muy, muy, muy especial, muy particular, muy, muy suyo, porque obviamente, acá no se jugaba, un juego de estructuras, que se van, genéticamente, desenvolviendo, o articulando, por circunstancias, de la vida, que las van complejizando, y las van articulando, en ese sentido, Problano tiene razón, su teoría, su método, no es determinista, pero decían, tampoco es empiricista, también, gritaría, si le decían, es subjetivista, sin embargo, quiero recercer un punto, que me parece, que es, que es muy característico, de su método, y es, cómo hacía jugar, a los sujetos, como que, queramos llamar, sujetos epistémicos, a los colegas, que se le, como sujetos epistémicos, para, entrar en ese juego, de retroalimentaciones, a definir, el marco epistémico, que permitiría, que sería, por decirlo así, lo más logrado, para poder, aprender, la especificidad, del problema, objeto de estudio. Y ahí llegamos a tener, algunas conversaciones, sobre esa cuestión, porque finalmente, terminas, terminas eligiendo, a personas, que cargan, en su ser, un doctorado, en una disciplina, porque él decía, como ya se dijo acá, no se puede hacer, interdisciplinaridad, si no es sobre la base, de una formación disciplinaria, muy sólida. De acuerdo, el tema es, que tú, para armar tu marco epistémico, no vas a tener, no vas a tener, la quinta esencia, de la economía, incorporada, en un sujeto epistémico, de la antropología, finalmente, estás, atrayendo, para armar, el rompecabezas, del marco epistémico, a personas. Y las personas, tienen desde sus, inclinaciones teóricas, porque no es lo mismo, traer, a un economista neoliberal, que a un marxista, y con todas las gamas, que quieran intercalarles. Y lo mismo, en la antropología, o lo mismo, en la sociología, o en las ciencias médicas, o sea, hay inclinaciones, formaciones, especializaciones, y lo que pones a jugar, en gran parte, es, la subjetividad, en el mejor de los sentidos, en el sentido, de la creatividad, del compromiso, del sujeto epistémico, que sí, trayendo un bagaje, está abierto, a no dominar, a no imponer, y a, y a, y a entrar, a ese juego, de retroalimentaciones, para llegar a ese marco, hasta que se depure, en la medida de lo posible, la, el modo de comprensión, del, del problema. Yo creo que, ese, ese modo, de, jugar, con el episteme, con, con las teorías, y con la creatividad, del científico, comprometido, con el conocimiento, es, característico, de Rolando García. Ahora, dejaría, ahí, con esas, remembranzas, recuerdos, y reflexiones, que me han acompañado, digamos, en la vida, habiendo tenido, el privilegio enorme, de haber conocido, y compartido, con Rolando, los espacios, que compartimos, y, ustedes lo saben, yo nunca fui, parte de su equipo, de su equipo, pero, quizá por eso, no lo sé, siempre fuimos, grandes amigos, con gran respeto, siempre, y yo aquí, rindo, homenaje, a Rolando García. Claro, gracias. Gracias, Jorge, bueno, agradezco también, la invitación, soy Rosa María Rubalcaba, fui investigadora, mucho tiempo, en el Colegio de México, del cual, me jubilé, y ahora estoy, en la Facultad Latinoamericana, de Ciencias Sociales, ahora que Enrique, hablaba de esta parte, y que un personaje, que fue presidente, del colegio, durante 20 años, don Víctor Urquidi, fue también un convencido, de la causa ambiental, y muy cercano también, por supuesto, al doctor García. También estuvo, recordaba ahora, Fernando Tudela, que después pasó a la Semarnat, tu maestro. Bueno, pero yo lo que quisiera traer, y poner sobre la mesa, es algo, que creo, que no se ha hecho, y que sería, desde mi punto de vista, urgente hacer, me tocó, ver de cerca, y estamos hoy, hablando de instituciones, pues una institución, que es, el gobierno federal. Estando yo, en el Colegio de México, fue un pasaje breve, al Consejo Nacional, de Población, y en el Consejo Nacional, de Población, me di cuenta, de algo, que es lamentable, y me hizo acercarme, a Rolando, con la pregunta, acerca de las disciplinas, que ahora Enrique, mencionaba, como, el trabajo, interdisciplinario, no es, reunir, desde la primaria, a personas, que van a hacer, un batiburrillo, de conocimientos, de quien sabe, qué naturaleza, sino, fortalecer, la formación, disciplinaria, en el Consejo Nacional, de Población, me pude dar cuenta, lo que significa, en este país, para la institución, gobierno federal, hacer política pública, y, hacer programas públicos, y, el derroche, el desperdicio, de dinero, en ocurrencias, del que más. ¿Qué veía yo, desde el Consejo Nacional, de Población? Que estaban, formando parte, de este consejo, la Secretaría, de Hacienda, la Secretaría, de Desarrollo Social, por supuesto, era sectorizado, como se dice, en la jerga, el Consejo, en la Secretaría, de Gobernación, la Secretaría, del Trabajo, la Secretaría, de Educación, y, varias más. Y, cuando había, que discutir, desde la mirada, de las políticas, de población, programas, y acciones, concretos, que estaban, proponiendo, las entidades, federales, era escalofriante, ver, que cada Secretaría, de Estado, es, básicamente, un enclave, disciplinario, lo cual, sería muy bueno, pero un enclave, disciplinario, que no ve nada, más allá, de su propia disciplina. Entonces, por ejemplo, pues, los que estaban, proponiendo, de la Semarnat, apoyar un proyecto, en Oaxaca, en un pequeño poblado, de un proyecto agrícola, de tal naturaleza, decía, oiga, pero usted se ha dado cuenta, de que, en ese lugar, donde piensa usted, implantar este proyecto, que es, además, una actividad agrícola, que requiere gente, joven, que requiere mucha mano de obra, en esa zona, ya no hay, porque se fueron a Estados Unidos, y lo que hay, son adultos mayores, o niños, ah, no, pues la población, pues, quién sabe, verdad, digo, tendrá o no tendrá que ver, ahí, mucha gente se refiere, a la necesidad, de una reingeniería, que yo no sé, lo que será eso, para el gobierno federal, pero lo que yo sí veía, y encuentro, fue mi conclusión, pero sentí yo, que entraba en contradicción, con lo que aquí se decía, es que la interdisciplina, no va a ser reunir, a especialistas, muy, muy bien, formados, muy conocedores, para resolver el problema, que yo les doy, desde mi punto de vista, lo que se requiere, en este ámbito, de generación, de política pública, y de programas públicos, desde mi perspectiva, lo importante, habría sido, reunirlos a todos, que en el sector público, hay también personas, muy bien formadas, y con una, sólida experiencia, pero reunirlos, para plantear el problema, no para darles el problema, y decirles, resuélvanlo, y eso, yo nunca lo vi, en ningún diseño, de ninguna política, y de ningún programa federal, así que, pues, si existe cosa tal, como la reingeniería, y si nuestro país, ahora, ha urgido, de ser más, racional, en el uso, de sus recursos, humanos, y de dinero, pues, ojalá, de veras, alguien se dé cuenta, que el trabajo interdisciplinario, pasa, por formación, sólida, de disciplinas, pero, por reunirse, con esa capacidad, de razonamiento, que da esa formación, disciplinar, para plantear el problema, y ya planteado, lo sabemos, está un 80% resuelto. Estamos en esta misma lógica, retomo lo que ahorita comentaba, la doctora Rubalcaba, y es que, y también, te tomo un apunte, que hizo Margarita Más, esto nos ha implicado, en términos institucionales, es muy difícil hacerlo, en términos de las facultades, en términos de las materias, en términos de los departamentos, cambiar la perspectiva, de trabajar temas, que está bien, trabajar temas, a trabajar problemas concretos, problemas específicos, y eso implica, normalmente, los problemas, no vienen etiquetados, con su propia disciplina, sino que implica, un reto intelectual, muy importante, entonces, yo recupero, lo que decía, Rolando, se negaba, yo recuerdo una vez, que aquí en el centro, fuimos, él y yo, que éramos, éramos los coordinadores del programa, fuimos a ver a la dirección, porque, en ese diplomado, que mencionaba Margarita, le querían poner, diplomado en interdisciplina, y decía, Rolando, no podemos hacer, otra disciplina, como si fuera la interdisciplina, entonces, hagamos un diplomado, de formación, en investigación, interdisciplinaria, como adjetivo, y eso es, muy importante, porque todavía, hay mucha gente, que se imagina, que la interdisciplina, es, apegar mucha gente, que hablen algo de algo, algún tema, lo decía un rato, variación sobre un tema, pero, eso es un reto, muy fuerte, porque Rolando, como tú apuntabas, Enrique, muy bien, yo podría conseguir también, la parte del método, es fundamental, como él apunta, lo va detallando, con el mejor rigor posible, y otra cosa, que tenía Rolando, en sus escritos, era muy claro, por lo menos, era un universo, completamente diferente, leer directamente, Peye, leer a Rolando, no atrapelle, pero, no, leerlo así, y yo debo hacer una confesión personal, ya he visto todas las confesiones, yo leí, mis tres libros, que yo leí en mi vida académica, en la carrera de comunicación, fueron, la formación del símbolo en el niño, tenía 18 años, cibernética, o de la comunicación entre animales y máquinas, y la educación como práctica de la libertad, los tres libros que leí en el primer semestre de mi carrera, y recuerdo, que yo leí, bueno, casi todos, pero particularmente de Peye, y era como fascinante, pero no entendía yo, prácticamente nada, lo revisaba, y regresaba, y regresaba, bueno, me faltaba, pasar un poco, como todas esas etapas, pero, pero, me costó muchísimo trabajo, y lo declaro así, obscenamente, entender, ese concepto que Peye tenía, sobre las estructuras, es una estructura, es un sistema de transformaciones, y se me derretía el cerebro, porque yo venía también de sociología, donde la estructura era una cosa que pesa, y está muy gorda, ay, es, la estructura, cuando entender ese concepto de estructura, como sistema de transformaciones, me costó muchísimos años, y tiene que ver, todo con el método, porque, si alguno aprende del trabajo de Orlando, la verdad es que, no se puede separar, desde luego, el método, de la teoría, y no podemos separar la teoría, de la toma de posición, del tipo de preguntas, y las preguntas se hacen sobre problemas, problemas que además, otra cosa que pasa muy extraño, que nos duelen, aquí hay varios de mis estudiantes, de licenciatura en sociología, yo les proponía, a ver, ustedes son sociólogos, ¿qué les duele? No, yo no quiero estudiar lo que me duele, yo quiero estudiar algo que me guste, está bien que te guste, pero, estamos en una necesidad pública, que nos paga el país, como para andar haciendo virguería, que también parece perfecto, es cognoscible el ser social, pues tal vez sí, pero hay un montón de problemas, cada vez, más complejos, que no vienen etiquetados, con su nombrecito, que empieza uno a trabajar, o un equipo a trabajar como, problemas interdisciplinarios, problemas ambientales, problemas de todo tipo, ahora tenemos un grupo, en este doctorado, estamos trabajando, los problemas, directamente relacionados, con la alimentación, y con la alimentación, y la salud pública, y la salud pública, con la producción de alimentos, y la producción, que es como una especie, de retomar, aquel, aquel, como yo conocía Rolando, en la UAM Xochimilco, en el año 80, por ahí, este, hace, no sé los tiempos, este, que estaba el SAS, el Sistema Alimentario y Sociedad, sí, bueno, el mexicano, que era el, como el de Luz Fortillo, pero, en ese momento, pero, me acuerdo que, el Sistema Alimentario y Sociedad, que era, algo así como, interesantísimo, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿qué está pasando cuando este país, este país, a nivel institucional, se atreve a declarar, una emergencia sanitaria, por el, por lo que está sucediendo, con la obesidad, y con la diabetes, y con todas las enfermedades así, entonces, ese tipo de problemas, desafortunadamente, a veces no pasan, no pasan por el aula, no pasan por la, por lo que duela, es que mi mamá se moría de diabetes, entonces, entonces, son problemas muy fuertes, que se dilatilan la cantidad de no medio dinero, y cuesta mucho trabajo, entonces, decir, que eso era muy interesante, Rolando, que para poder hacer investigación disciplinaria, había que pasar del problema común, al complejo empírico, construir un equipo, como tú te preguntabas, de buenos disciplinarios, o sea, queremos saber hacer, una interpretación del clima, no, este, bueno, soy disciplinario, a ver, espérame, queremos hacer, trabajar, Rolando, con edafólogos, este tipo de suelo, cómo está trabajando, y el problema es, cómo se genera, un marco, de preguntas, como Rolando insistía muchísimo, o sea, si no hay una toma de posición común, es muy difícil, que se pueda, trabajar, este, desarrollar, qué tipo de conceptos, porque no es el pegote, a ver, préstame uno de la epistemología, préstame uno de no sé cuánto, préstame uno de, no sé qué, y acabar con una ensalada, que realmente, no permite desarrollar procedimentalmente el objeto, entonces, hay una serie de cosas que, de hecho, se contraponen, y se contraponen institucionalmente, quiero decir, en la organización misma de la universidad, en el mismo centro, en el mismo oficio, por ejemplo, de historia de la ciencia, que se ejerce, bien complicado, entonces, el reto es ese, cómo, cómo pasar de la enunciación, a la práctica, Rolando tenía muy claro, y él ponía el ejemplo, de una orquesta sinfónica, que muchas veces nos encontramos ahí, en esa huelgadura, oyéndonos sus cosas, decía, bueno, es que, hay un director, y el director, dirige, y matiza, el trabajo, y cada quien tiene que ser un buen pianista, o un buen saxofonista, o un buen percusionista, hay otra forma también, otras formas, eso requiere una formación de alguien, que sea capaz, de hacerle preguntas, que no son de su disciplina, pongo el ejemplo, qué preguntas tiene que hacerle un historiador, a un fisiólogo, de fisiología, que el fisiólogo, nunca se ha planteado, porque no es historiador, pero que tiene que responder, no como interdisciplinario, sino que tiene que responder, como historiador, y al revés igual, entonces, cuando, cuando le haga al principio, en la mañana planteaba, la sobrevivencia, digamos, y la relevancia, de lo que ha sucedido, lo que se dio, con esa facultad, reingenierada, totalmente modificada, por la obra de Rolando, que permite tener, cosas inimaginables, institutos interfacultativos, así de, o sea, que permite, que la gente se comunique, y en el centro está, y acá me apunte, el problema, de la comunicación, de ponernos de acuerdo, porque, como tú me apuntabas, ¿no? La egoteca, es chula, entonces, yo vengo a, showing my feathers, ¿no? Les pego mis plumas, y pinto plumaje, y di, habla, y soy educado, hasta que te calles, hablo yo, pero no me haces nada, no me pasa nada, entonces, el chiste de hacer este conversatorio, es precisamente, pues, pensar por ahí, y, y, volver a resaltar de nuevo, que, no estamos hablando, no es fácil hacer esto, de una figura como la de Rolando, de una obra como la de Rolando, que ya vemos que tiene muchos matices, que tiene otros matices, que quizás no, no vamos a poder alcanzar, pero es súper importante, que los que hemos tenido, por alguna razón, este, influidos, dialogantes, como sea con esta obra, podamos darnos cuenta, y apuntarse de cuestiones, que permitan, nos permitan, resaltar, con justicia, la influencia, de una obra intelectual, de una parte fundamental, de la historia de este país, y de Argentina, y de América Latina, en nuestro propio trabajo, porque las cosas siguen, entonces, este, quería apuntarse a eso, Tono, adelante. Bueno, muchas cosas, muy importantes, la verdad que, estoy totalmente de acuerdo, cuando, el colega Lóf, decía hoy, que, Rolando, no había sido, suficientemente, reconocido, yo estoy de acuerdo, pero, no solamente en México, también en mi país, en mi país, a Armando García, se lo conoce, como el hombre, de la noche, de los bastones, largo, García, es el mito, de la facultad, de ciencias exactas, pero, muy poca gente, en la facultad de ciencias exactas, ha estudiado la epistemología, de Rolando García, empezando por lo físico, García, era un hombre especialista, si ustedes leen, las últimas partes, varios trabajos, de los últimos, de él, los primeros, que escribió, en el Centro de Epistemología Genética, sobre la nación de causalidad, las discusiones, las discusiones, que él tuvo, con Piaget, cuando elaboraron, la, la historia de la ciencia, en todos lados, aparece que él, aporta, como, entre otras cosas, entre otras razones, aporta, como una epistemología física, yo no, en la facultad de ciencias exactas, nadie sabe, absolutamente nada, de la obra de epistemología, de Rolando García, en la facultad de filosofía, tampoco, estudiante filosofía, estudiante una, una, este, filosofía de la ciencia, que no deja de tener su interés, es un mundo polémico, pero es una filosofía, de las estructuras, de las teorías científicas, no es una filosofía, de una ciencia, que se constituye, entonces García no existe, y, el García, que empieza a ser conocido, en la Argentina, en los últimos años, en India lo conoce, en las últimas épocas, que recibió un doctorado, bueno, en la Universidad de Mendoza, tenía un equipo, que, finalizó, una investigación muy interesante, sobre, tecnología y sistema productivo, de sistema complejo, que hizo con mis colegas, en la provincia de Buenos Aires, este, está la experiencia de Mendoza, y hay grupos, en la Universidad de Tres de Febrero, en la Universidad Nacional, donde yo soy profesor, yo he visto una, una, una epistemología constructivista, como parte de la formación general, de los, de los doctorados, y curiosamente, quienes se interesan por el sistema complejo, la gente que viene de la disciplina, no los que vienen de la filosofía, son los estudiantes, que son ingenieros en sistemas, químicos, biólogos, enfermeros, esa es la gente que se interesa, por la, en los sistemas complejos, y empieza a ver, tesis sobre el sistema complejo, yo creo que las tesis sobre el sistema complejo, muchas de ellas deberían ser, en equipo, pero, de todas, en todas, en todas maneras, o como parte de un equipo, en todo caso, se ha iniciado, hay un comienzo de, reivindicación, que es la epistemología, de la terror, la verdad, como un epistemón, no solamente como el, este, digamos, heroico, de la Universidad de Buenos Aires, quiero decir, esto es importante decirlo, es otra cosa, porque mi propio país, ha matado a sus hijos, Argentina es un país, que no reconoce el valor, de sus intelectuales, solo muy, de vez en cuando, es muy, es muy poco agradecida con su gente, y eso se refleja muy bien, en la vida universitaria, ¿no? Lo segundo que quería comentar, bueno, hay un tema que me gustaría discutir mucho, pero que, quizá lo podemos hacer mañana, que es el problema, de la, Rolando, como filósofo, yo creo que Rolando, no solamente era epistemólogo, y era, investigador empírico, y teórico, del sistema complejo, era también, un filósofo de la ciencia, en un sentido, que al final de la obra, él empieza a reivindicar de nuevo, cuando al año, en la ciencia, los problemas de la causalidad, la representatividad, el indeterminismo, la obra de Einstein, la polémica Einstein-Bohr, García está en la más pura filosofía de la ciencia, y me parece muy bien, yo creo que, ahí hay una recuperación, que él mismo hace de la filosofía, sin que con eso, se haga una filosofía especulativa, pero creo que, sería interesante, dialogar sobre, cómo lo vemos nosotros, a Rolando, si preferentemente, como un método empírico, si preferentemente, como un epistemólogo genético, o un epistemólogo un poco más amplio, que yo creo que es un poco más amplio, que la epistemóloga genética, la posición de Rolando frente a la ciencia, sería muy bonito, pero yo, como me quise, se mira lo de la, de la institucionalidad, lo dejaría para mañana, y justamente, las tres instituciones, Rolando dejó marcas muy profundas, en la institución universitaria, bueno, me parece que ha sido suficientemente claro, Jorge, yo de ahí, agrego algo más, que no se ha señalado acá, y que Rolando, también insistía mucho, en su última época, cuando hemos conversado, que la política científica, incluye, entre otros aspectos, un lado, un rasgo central, que es la evaluación de la investigación, la evaluación de los investigadores, Rolando estaba muy preocupado, por el proceso de internacionalización eficientista, de habilidades, de éxitos, y de papers, e índices de impacto en las revistas, Rolando decía que ese era el camino, que llevaba a la destrucción de la ciencia, nosotros lo estamos comprobando en la Argentina, de una manera espeluznante, digamos, y una batalla que estamos librando, un grupo de profesores, de investigadores del CONICET, con apoyo de alguna gente de exactas, y sobre todo de biología, y en el mundo también, arranca en biología, y en la ciencia social, el debate que es, ¿por qué un evaluador, de un investigador, en vez de evaluar, en qué grupo de revistas, está el artículo, no evalúa y lee los artículos? ¿Por qué no examina, la historia de ese investigador? Cuando evalúa un informe, un investigador, ¿por qué no se estudia de esta sectoria? ¿Por qué no se estudia si la producción que él está presentando, es coherente con un proyecto, que presentó hace cuatro años? ¿Por qué no se estudia la transferencia? Acá hablamos de las instituciones, de la sociedad, y esto es un tema clave, es el tema clave de la interdisciplina, hay que evaluar a los investigadores, qué hicieron con su investigación, cómo dialogaron con los actores sociales, no solamente las patentes, sino qué vínculo tiene con la sociedad, a qué problema de la sociedad responde el investigador, y cuando lo hace, cómo da cuenta de ello, cómo impactó, y cómo entró en interacción con los investigados, y eso me parece un tema completamente que ya, Rolando estaba muy preocupado por este tipo de cosas, y a mí me parece que justamente es un problema institucional en serio, es decir, si no se transforma la evaluación científica hacia la calidad en vez de la cantidad, o en todo caso, la cantidad sometida al informe cualitativo sobre los méritos del investigador, que los evaluadores lean los trabajos de los investigadores, que no se limiten a leer las carácturas, sino el artículo mismo, o lo más significativo de un investigador, su transferencia y su trayectoria, y aparte de ahí vamos a hablar qué quiere decir estar arriba, abajo, en qué lugar un investigador tiene que ser colocado, y lamentablemente el proceso lleva a otra cosa, lleva a la cantidad. Gracias. 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 Él decía, ¿por qué fracasa un proceso de investigación interdisciplinaria? Además de cuestiones de que no se armó bien el marco epistémico, todo eso que es un problema muy serio y delicado para discutir sobre todo con los amigos neuro, desde hace neurociencia. El problema interesante es que los propios investigadores no renuncian a los derechos adquiridos de su poder en la institución a la que representan, entre ellos el famoso poder médico. Es decir, en muchos tipos de investigación interdisciplinaria la cosa no va bien porque hay alguna reina de las ciencias que subordina a las otras. Y eso es un problema que tiene que ver con, digamos, el lugar, como decía Bucutti, el lugar de, en la lucha de fuerzas, en el campo de fuerzas, cómo se mueven las disciplinas. Entonces, hay un problema de institucionalidad, de análisis, de agnóstico, de cómo se juegan las relaciones de fuerza para poder replantear la investigación interdisciplinaria, si no, no va a funcionar. Entonces, yo creo que hay tres lados interdisciplinarios que creo que, institucionales, digo, que vale la pena mencionar. La universidad, la política científica y los objetivos, la finalidad y la estructuración misma de la política, digamos, de la interdisciplina. Son tres temas que es interesante enfatizarlos. a mí me surgieron dos aportes más que creo que venían pertinentes. Por un lado, me acuerdo bien que ese día que lo fui a conocer al departamento en el 2006, como para tratar de generar un primer diálogo, le digo, bueno, usted sigue pensando que hay que organizar las cosas en términos de departamentos y no de facultades. Y me dice, no, eso es viejo. Ahora hay que organizar las cosas en términos de proyectos. yo me quería morir porque, digo, estaba tratando de reivindicar la idea de los departamentos frente a estructuras mucho más de cátedra, eh, y él ya estaba completamente adelante, digamos, con la idea. Y el otro tema tiene que ver con una cosa que a mí me afectó mucho en mi gestión y que yo la consulté con él y tiene que ver con el hecho de que, bueno, como traté de reflejar un poco en la historia que hice, la historia de la Universidad Argentina es una historia manejada por las facultades de Derecho, Medicina y contadores. Y contadores, sí. No, no economistas. Contadores. Sí, contadores y administradores. La facultad está manejada, los economistas son un chiquito. Sí, exactamente. Y contador. y en ese contexto, en los últimos años, lo que terminó ocurriendo por la dinámica de las instituciones es que ha habido una especie de acuerdo entre la universidad, las universidades y el CONICET en que, de alguna manera, la universidad está bien dedicándose a la docencia y el CONICET que se ocupa de la investigación. Y separando, y a mí, digamos, que yo reivindicaba la idea de la investigación unida a la docencia, el modelo de Rolando de exactas y tratando de luchar contra una universidad hostil a esa idea, y con un, aparte de una realidad, el propio gobierno que apoyaba a la ciencia, decía, ¿dónde pongo los recursos? ¿En una universidad autónoma que termina dándole todos los recursos a la carrera profesionalista? ¿O se la doy al CONICET que, en definitiva, más o menos, tiene una estructura que va a seguir unas políticas que yo puedo guiar? Y era un problema que a mí me afectaba muchísimo porque el CONICET venía creciendo, tenía muchísimos recursos, como dije antes, triplicó su cantidad de investigadores y demás, pero era una cosa que estaba fuera de las estructuras universitarias. Entonces, yo le pregunté a Rolando, bueno, usted como primer vicepresidente del CONICET cuando se creó el CONICET, y simultáneamente como decano de exacta, cómo visualizaba que tenía que ser la relación entre el CONICET y las universidades. En un contexto donde él tenía 38 años y el presidente del CONICET era un premio Nobel. Claro, el presidente del CONICET estaba rodeado de su grupo de médicos que eran la tradición científica de Argentina, en ese contexto. Y él me dijo, no, no, la investigación se hace en la universidad. el CONICET tiene que ser promotor, no ejecutor. Y logró en ese primer momento del CONICET que eso ocurriera. Es decir, que el CONICET se suscribiera a promover, no ejecutar. No sé si queda claro la diferencia. Una cosa es dar subsidios o priorizar líneas, poner recursos para que ciertas cosas avancen. Y otra cosa es decir, bueno, este es mi instituto, este es mi personal, y yo, digamos, dependen de mí. De hecho, el CONICET, a lo largo de la historia, fue virando claramente hasta esta última estructura. Primero, con esta cosa de estar manejado por gente que no quería la universidad, el lío de estudiantes opinando en la universidad. Entonces, institutos del CONICET fuera de la universidad. ahí se dieron cuenta los más astutos, en particular Charro, que fue presidente del CONICET y fue discípulo de Jose, se dio cuenta que el problema de estar lejos de la universidad es que la ciencia sin estudiantes, por más que sean molestos, no se puede hacer porque, bueno, porque no hay cosa viva. Y ahora, lo que se ha implementado en los últimos años, a partir muy fuerte del 2004, 2005, son institutos del CONICET en las universidades. Claro, que son de doble dependencia formal, pero, que en la práctica, digamos, viene un investigador y dice, bueno, yo le hago caso al CONICET, porque en definitiva, es el que me evalúa, es el que me da la plata y la universidad, que se arregle. Y, lamentablemente, las estructuras universitarias formales, los rectores, les parece bien. Es decir, les parece bien no tener injerencia en discutir la política científica, ni nada, porque, bueno, su visión profesionalista está lejos de interesarse en esos temas. Lo quería plantear, porque, para mí, ha sido todo un tema que también se ha sumado a esto, el cual también Rolando tiene una posición muy clara y que yo creo que nos va a afectar, porque, en definitiva, lo que termina ocurriendo, y yo se lo dije a algún presidente del CONICET abiertamente y se quedó mirando, y dije, miren, ustedes tienen la idea de que lo que es del CONICET es bueno y lo que no es CONICET es malo. Y, entonces, hacen todo para que los que manejan las universidades no sean del CONICET. Esos son los que le van a formar sus próximos investigadores. Explíquenme la lógica de que quieren que la gente peor le forme sus investigadores, porque el día que destruyan la universidad, matan la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo siguen? Entonces, quiero decir, en la universidad, por lo menos la universidad argentina, la gestión universitaria la tiene que hacer un investigador, un profesor. No es como en la universidad americana que uno contrata a un gerente, le paga y que se ocupe. Y hay un board que más o menos le da las directivas. No, no. Se exige que sea un profesor activo que ocupe el decanato. Ahora, si uno se ocupa gestión universitaria, el CONICET le rechaza el informe. Uno tenía que pedir licencia. Si yo, alguna vez le dije al CONICET, yo me ocupo de que el 10% del CONICET, porque era el 10% del cementerio del CONICET, funcione. Y eso para el CONICET vale cero. Porque la tendencia es que mejor que eso no se ocupe gente del CONICET. Digo, y eso genera una distancia, un problema institucional muy serio. Claro. Y además, un problema que también señalaste, que te explica perfectamente y nos toca en el centro también, en este centro de investigaciones, hace un tiempo ya empezamos también a conversar entre nosotros la necesidad, no nada más de discutir cómo nos evalúan, sino de modificar los criterios de evaluación, que son una forma muy concreta de política pública, específica, que hace el paperismo que reina en todas partes, yo soy paper, pero, y también lo decía Rolando, tú lo mencionabas, es que hay un software, hay un software, hay un software sobre eso. En los últimos años, una cosa que se trató, que no es la solución a los problemas, pero que se trató de implementar, más que nada pensando en aquellos problemas tecnológicos, que necesariamente, o muy probablemente, no van a terminar ni en un paper, ni en una patente, pero que eran estratégicos para resolver problemas concretos del país. Bueno, ¿cómo se hacía en esos casos? Digamos, el sistema desalentaba que un investigador competente se metiera en un problema así. Y lo que se definió, y creo que es un avance interesante que todavía no está completamente consolidado, pero me pareció importante, que es una cosa que se llama PDTS, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social. Es decir, uno podía presentar un proyecto de ese tipo, y la característica, ¿cuál es? Porque si uno le pregunta al investigador, si lo que está haciendo es importante y es útil, ¿qué va a decir? Suicida no es, tampoco va a decir que está perdiendo su tiempo. Entonces, lo que le agregaron a estos proyectos es que tiene que tener un demandante y un adoptante. Es decir, alguien que no es el investigador que dice, yo estoy interesado que esto se desarrolle, puede ser el Estado, puede ser una empresa, no importa, y alguien que dice, a mí esto, si esto se resuelve, yo lo tomaría. Entonces, un proyecto de esas características, el grupo de investigación que se mete en eso, es evaluado por ese proyecto independientemente de si hay patentes o hay papers. Y los que opinan sobre si les sirvió o si les pareció interesante, son el demandante y el adoptante. No, es que no, no termina en una publicación, no termina en una publicación. Aquí en México, hasta ahora, por lo menos en el sistema de evaluación y dentro también de la UNAM, si uno, a ver, yo hace nueve años estoy haciendo investigación en un desierto con pastores que nos llamaron para trabajar una serie de cosas con ellos, este, en equipo. Entonces, el resultado en equipo no es, no es visible. Es decir, tiene que ser un informe individual de todo, lo cual no estimula. Entonces, pero es un cambio que no había en la época de Orlando y que pasó en la época, me imagino que de, de Kirchner, es una modificación que es algo importante que todavía aquí cuesta mucho trabajo. Aquí le dieron el resultado de, o la solución como de grandes problemas nacionales con una serie de normas y de lineamientos que cuesta mucho trabajo. después de mañana comentaré un poquito más de un trabajo sobre esto. Un saludo. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, nuevamente, al margen de lo que habló Margarita y lo que habló Jorge, formamos desde el 2000 un grupo de investigación precisamente con esas orientaciones. este grupo, la COMPLE, también un laboratorio para investigar la complicidad de la comunicación para que después incluimos información y conocimiento. Ya en el 2003, 2004, empezamos a leer al rodando y de ahí me han surgido muchísimos temas, muchos temas. Solo quiero mencionar tres y los que espero establecer algún puente con lo que se han dicho desde A y B al principio y con todo esto que también Jorge ha referido. El primer puente, y aunque sean muy distantes los temas, yo creo que todos van a tener la perspectiva, yo le llamaría epistemológica de la construcción sistémica del conocimiento. Epistemológica. Una estructuración que no se pregunta sobre el origen de las estructuras, simplemente una permanente estructuración del desarrollo de estructuras, procesos, que ya no es uno ni otro, es una conjugación que tenemos que saber especificar mejor. El primer tema, yo lo pondría y es lo que a mí en esta experiencia personal, que lo pondría en primer lugar, es la reconfiguración o la reformulación de la teoría de Pellet. ¿La reformulación? De la teoría de Pellet. Sí, sí, como el primer gran aporte. O sea, nadie lo ha dicho, pero yo en lo personal empecé a leer a Rolando García antes de Pellet y me quedó claro Pellet, aspectos muy importantes. Considero que eso que también lo estamos tomando en cuenta en el doctorado que mencionó Margarita, ha sido fundamental y es una parte esencial del doctorado. cada vez lo metemos cada vez más importante, pero son fundamentales, no los dos primeros o tres discos de... ¿Sí? Eso es fundamental. Pero de ahí lo importante... Exacto. Muy importante el desarrollo. Bueno, eso ha sido ya más posterior, lo dejo para mañana. en esa... en esa... incluso método que yo lo pondría que más que subjetivista, porque fueron unas discusiones que estaría con Rolando. Nosotros también estábamos en la sociocibernética, es una perspectiva internacional de la Asociación Internacional de Sociología sobre la visión sistémica de los problemas sociales. Entonces, hay muchos, muchos conceptos muy semejantes. Uno de los más importantes que en ese momento, cuando empezamos con Rolando, a mí se me hacía esencial, era la observación de segundo orden. Pero la observación de segundo orden no se entiende completamente en la sociocibernética, porque no es la reflexividad ni la observación que hace... solo hace miles de años sobre la misma conciencia que está desarrollando. Es la reflexión que hace con el mismo lenguaje al mismo conocimiento que está haciendo. Eso es otra cosa. En este caso, se considera Fon Foster como un elemento primordial para pensar el desarrollo de la inteligencia artificial desde los sistemas computacionales, no desde la biología ni desde la religión. Todo se ha hecho desde siempre. Digamos, desde siempre es el gran... de los temas difíciles. Entonces, pensar que... nosotros le hablamos observación en segundo orden y él y Raúl se quedaban así como diciendo ¿qué es eso? Como diciendo las dos palabras, ¿no? ¿no? Simplemente sentidos de observación. No, pero no es el sentido clásico que tú estás haciendo desde el positivismo lógico, desde el constructivismo a lo que estamos diciendo o desde otra postura. Es otra reflexión desde los sistemas mismos, les decía. ¿cómo vas a configurar algoritmos y sistemas para poder definir los procesos de retroalimentación y recursividad en los procesos? Ah, eso es otra cosa. A eso nos referimos con observación segundo orden. Bueno, después de un tiempo logramos entender un término más o menos complejo que es el que utilizó. Pero bueno, ese es un tema que se me hace muy importante y que incluso en los últimos libros de Piaget he visto que está de una manera muy significativa. Al principio, Rolando presta mucha, mucha atención a todos los procesos propios de la adaptación y organización del conocimiento y bueno, pues a mucho de la acomodación, de la concientización y del traslape entre ellos que es lo difícil de realizar y finalmente son procesos de interdefinición. Ya es un tema mucho más adelante que hoy en día está ya en boga. el proceso de la interdefinición y ya no de la predicción de futuros. Simplemente hablamos de la predicción de objetos. Bueno, hay mucho que sentir y yo creo que esa es la parte importante, esa conexión entre la interioridad y la exterioridad de todos los niveles de conocimiento. Eso es lo que, desde mi punto de vista, hace el aspecto fundamental del método, más que de la concepción global del proyecto y la consideración política, desde luego, pero parte desde la conceptualización de la solución de dialécticas, que es el punto fundamental en Peyer, la solución parcial de los diferentes niveles de dialéctica. No hay uno, hay muchos niveles de dialéctica. El segundo tema que también va de la mano y yo lo tomé desde que empezaba a decir, es todo este aspecto, digamos, del reconocimiento de las acciones que uno va haciendo para poder hacer anticipaciones, para poder prever efectos de qué voy a hacer ahora. Y bueno, en este sentido, considero que el libro de Psicogénesis de la historia de la ciencia, que no se ha mencionado, considero que es, desde mi punto de vista, lo más significativo casi de otro lado. ¿Por qué? Porque no he visto otro planteamiento, tampoco soy especialista en la ciencia, pero he visto muy pocos conocimientos sobre cómo se da continuidad epistemológica con las operaciones y estructuras y operaciones peritáneas de todo el proceso de la construcción del conocimiento desde Euclides hasta etcétera. Eso se me hace fundamental. Un poco más el abuelo es la matemática y la física, pero considero que ese libro es fundamental para entender, desde mi punto de vista, la gran propuesta de Rolando. psicogénesis psicogénesis y la historia de la ciencia. O sea, entender cómo hay una continuidad en los campos de concepción del tiempo y del espacio. Muy bien, muchas gracias. ¿Terminas? Estamos a punto de ir. El último tema que se me hace importante porque lo refirió Emilia Ferreino es el de la relación personal con Rolando. Sí es muy importante. Hay que ver que quizás por ese detalle no logró los términos que queríamos. Porque en muchos lugares le hubieran dado muchos reconocimientos si no hubiera tenido esas fricciones que tuvimos. Yo las tuve varias veces y mis compañeros nos separaban, nos ponían en orden, pónganse de acuerdo. Yo decía aquí no vuelvo. Y a los ocho días ahí estábamos felices y contentos. Eso es lo que quiero recuperar de Rolando. Porque no solamente es la parte afectiva la que quise de Rolando, la parte emocional que él tenía el espíritu de que sabiendo que no estábamos de acuerdo en principios epistémicos, en principios matemáticos, sí decía estamos de acuerdo en que vamos a seguir hoy discutiendo. Eso me parece fundamental de Rolando y así como tenía ese aspecto difícil de cuando decía algo que no estaba evidente, lo decía directo pero sin pedir permiso y si uno no estaba listo, pues no es fácil. Bueno, ese aspecto yo también quisiera sacarlo porque es el que determina si lo superas que deje las huellas que se ha dicho Rolando en los diferentes lugares, no solamente en aspectos de las ciencias sino en filosofías, en lugares e incluso en aspectos musicales. Yo sí llegué a practicar muchos, muchos temas de aspectos musicales, de sus conocimientos de compositores, de directores y sabía realmente también de música. Entonces, el componente, digamos, humanístico, ya no tanto de literatura con muchos autores sino en términos musicales, fue muy importante y quiero dejar muy claro ese aspecto con Rolando. Muchas gracias, estamos cerrando hoy, digamos, hay muchos aspectos para trabajar, mañana nos vemos aquí a las 9 y media para comenzar con una lógica de conversación como esta. Les invito a todos que esta conversación no más es votar corriente, sí, pero queremos llegar aún más adelante a una propuesta personal escrita de lo que va seleccionando temas que puedan salir. Muchas gracias, muchas gracias a todos, un aplauso, gracias a todos. 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 Gracias a todos.